no sé si habrá cueca sin derechos de autor el otro día había una cueca de marcianeque una cueca de marcianeque deberíamos poner eso de tema de fondo inmediatamente yo eso no puede tener copia de derechos de autor apuesto que tiene es muy probable que tenga es verdad pero contactábamos pagamos los derechos pagamos los derechos bienvenidas y bienvenidos a esta semana en el de noticias de videojuegos soy su host pollito estoy acá con simon chin hola que tal y con el mononitor que fuma que por cierto que acaba de terminar de fumar y de editar un vídeo que está lanzado en nuestro canal de youtube para quienes quizá no conocen tenemos un canal de youtube low definition ld no pongan low definition solo porque si ponen low definition solo sale una banda que una banda bastante buena pero una banda y no somos nosotros hay que poner low definition ld así es la vida lamentablemente ya estaba tomado el nombre de los definiciones a secas existen en el low definition ld puede acceder a nuestro canal de youtube y ahí puede encontrar nuestro vídeo lanzado este viernes pasado les damos la bienvenida a este especial dicio chero bueno de especial no tiene tanto aunque técnicamente va a salir un 18 y en el primer capítulo salió un 11 así que ha sido por las fechas emblemáticas por las fechas emblemáticas los estrenos de esta semana en ld pero como a pesar de que chile el mejor país de chile realmente en el resto del mundo las noticias de videojuegos siguen avanzando siguen saliendo de hecho ninguna de las noticias de hoy día tiene que con chile no muy triste ninguna de las noticias tiene que con chile no sé por qué es verdad deberíamos hecho una curatoría de noticias una curatoría de noticias chilena hoy deberíamos quizá deberíamos quizá cada cierto tiempo anunciar lanzamiento de juegos chilenos porque no sé si usted lo sabe pero se hacen juegos en chile y no pocos y no pocos si es que nos pagan no yo creo que hay que hacerlo gratis y hay que potenciar la industria local buenos cabros buenos cabros buenos cabros les mandamos saludos a los desarrolladores a los teams de desarrollo chilenos que efectivamente hay bastantes más de los que uno creía oye pero empecemos inmediatamente con la primera noticia de la semana porque es una noticia muy triste y hay que partir con las cosas tristes con las malas noticias lloremos tras fracaso en ventas y de llegar solo a 750 jugadores simultáneos en steam 751 poco guano esa hueá sigue poco guano hay juegos indie para ponerlo en contexto un tiktok de ld ha llegado más de 751 personas y fácilmente si no no son como nuestros tiktok más estamos hablando de un juego triple a un juego triple a sí pues un juego que sea un juego con millones de dólares de desarrollo creadores de immortals of adeum despiden a la mitad de sus empleados esta noticia nos llega de la mano de los chicos de tarreo el estudio tomó la decisión el estudio tomó la decisión en vista de no poder seguir costeando la plantilla de trabajadores la hueá sadness esta noticia es bastante triste primero habría que hablar del juego inmortal los aveón es como un shooter mágico como esta nueva moda que salió de hacer fps es primera persona en las que tira imágenes y así cosas como el forespoken que también le fue más pésimo quizás algo tiene que ver y bueno tuvo una reseña bastante mediocres no malas pero de un juego correcto y las ven ventas demuestran tan mal qué significa que las ventas fueran tan mal y que y la noticia en sí despidieron a la mitad de sus empleados como se sabe igual en los juegos triple a cuando termina un desarrollo casi siempre despiden a la mitad de sus empleados una muy mala práctica que ocurre siempre en la industria no sé si pollito puede hablar más de eso pollito puede hablar más de eso pero qué mal les puedo decir pues bueno sí perfectamente nuestro videojuego es algo que ha pasado de hecho también con la industria del anime que cada vez que nos enteramos cómo funciona la industria por dentro más sadness y más tristeza a uno le da porque en verdad una industria de mierda donde los estudios tienen pésimas prácticas como aumentar su fuerza de trabajo para los proyectos cumplir las fechas de entrega y luego despedir a un 30 o un 40 o un 50 por ciento de la plana de trabajadores y tienen que irse a otros estudios a trabajar en otros proyectos de hecho es terrible eso cuando uno se entera que los trabajadores son básicamente o boleteo en horario no tienen contrato a largo plazo no no pues los gringos funcionan distinto en ese sentido porque ellos tienen una cosa que se llama los retainers que son como una especie de contratos pero que son unos contratos así como lo que sería nosotros con boleta pero que igual tienen seguridad social y cosas así pero si es bien bien que la situación tienen que saltarse pues tienen que saltar de proyecto en proyecto constantemente y lo que es más chistoso es que la gente es fanboy cachai de las compañías y dice no esta compañía y la realidad que los trabajadores han trabajado en todas las compañías han saltado cachai los mismos buenos que hacen un juego saltan de una u otra compañía constantemente pero bueno y esto quiere decir que considerando que es un super estudio de electronic arts probablemente vayan a cerrarlo no sé si con este videojuego probablemente con el siguiente puede ser también con este videojuego así que una noticia en realidad bien triste porque no es solo son las ventas que fueron pésimas y los despidos se viene yo creo que es es gravísimo igual un juego con ese nivel de presupuesto que no sé cuánto es pero es triple a se vende como triple a que sólo llegue o que tenga 751 jugadores online al mismo tiempo es tan poco tiempo después del lanzamiento si por lo han pasado y salió en agosto primeras últimas semanas de agosto lleva dos semanas si el juego en menos de un mes ya está totalmente destruido bueno es brillo pero sí que bueno ha sido una tendencia los juegos como servicio primero murieron en un año después empezaron a morir en seis meses y ahora están muriendo en dos semanas como que supongo que el próximo juego va a salir y el día siguiente van a cancelar todo y cerrar los servidores y echar a toda la gente no sé y ojo no hay que no hay que pensar tampoco que puede ser un juego muy malo y todo pero igual el desarrollo igual fue largo igual fue tal lo que no sí y el juego era un juego triple a sea por muy malo que sea el juego igual un juego que te gastaste no sé con 100 millones de dólares no creo que ya por de que haya costado 50 millones dólares no creo que haya costado menos que eso así al ojo al ojo y por lo menos unos tres años de desarrollo cuatro claro o sea ya por de que yo yo creo que 50 puede haber costado si es que era low budget porque un juego un assassin creed cuesta 350 millones de dólares 250 millones de dólares como y es culpa de nosotros que no le damos la oportunidad a nuevas franquicias o simplemente es que las nuevas franquicias son casi todas una puta mierda también puede tener que ver yo encuentro que no es un tema de que son juegos como servicios y son juegos online está como compulsión de hacer todo online cachai y con juegos como servicios es una hueá entonces como que bueno también quizás una cosa de viejo quizás a los jóvenes les gustan más cachai pero me pasa que odio que los juegos toda la experiencia depende de otras personas cachai como que es muy brígido eso como que tú pagáis 50 dólares por un juego que puede llegar un niño rata cachai y gritarte filo de puta por el micrófono y te arruina todo el juego cachai como y pagaste plata porque te vayan insultando un lobby y claramente enganchan pues hay mucha gente en mucha gente jugando quiero hacer una corrección importante corríjalo todo este era un juego single player y estamos puro echando en serio no en un juego en serio a ver a ver igual para hacer el clip terrible es bueno pero creo que es un juego single player por eso que para la caga cuando hay un juego en un juego multiplayer pero si es de electronic art y un first person shooter de hecho eso mismo te decir por eso te dice por completo porque le fue mal al juego que está ahí fuera hueveo a ver pero de mortals of abeos es a single player person magic shooter de tachar de story of jack as he joined an elite order of battle mage to save a world on the edge of a vision y lo cuántico pero mira y lo cuántico que los reviews no lo hicieron pico o sea 72 por ciento positivo no es un pedazo de juego pero 72 por ciento no es malo y que siendo suficiente es muy difícil hacer un shooter primera persona que sea malo es como las mecánicas ya funcionan y igual quizás lo que pasa quizás no es que el juego les fue tan mal es que les fue muy mal para la escala de la empresa y del desarrollo quizás se fueron en volar se hubiesen sido un estudio de 10 hueones y se hubiesen gastado dos millones de dólares en volar a los 750 jugadores concurrente y las compras luego y se han dado bien quizás ese es el problema la relación entre el presupuesto del juego y lo que vende quizás es más el problema que cuánto realmente está vendiendo el juego oye pero qué brígido yo de verdad se juraba de guata que era un multiplayer online de hecho cuando vi el trailer del juego ya un multiplayer online de shooter con magia casi como que mira lo que hay que aprender pues hay que aprender a no juzgar un libro por su portada de hecho yo estoy en contra de una tangente que no va en este programa yo estoy en contra de la frase no juzgues al libro por su portada tú sabes que le pagan a un diseñador mucha plata y dedica mucho tiempo en tratar de resumir el libro en una portada tú deberías poder jugarlo por su portada efectivamente de hecho sí efectivamente la portada está hecha para jugar el libro pero bueno siguiente noticia las acciones de square enix han caído un 30 por ciento desde el lanzamiento fue en la fantasy 16 esta noticia viene de los amigos de vandal la compañía ha perdido casi 200 millones de dólares en el valor de mercado tras el fracaso de ventas de force pokemon y el fiasco del juego como servicio de los vengadores entre otros factores igual hay que decir iba a decir que esta noticia es muy clickpeed pero tengo que reconocerle a los amigos de vandal que la bajada de títulos explica mejor la noticia el título estamos cagados los títulos de noticias tienen que ser clink estamos estamos en esto y vamos de fracaso en fracaso porque pasamos del fracaso de immortals of abeum al fracaso que no es de seriamente de no es de final fantasy 16 pero sí de square enix las acciones de square enix han caído un 30 por ciento desde su máximo de este año lo que ha supuesto una pérdida de casi dos mil millones de dólares cerca de mil ochocientos sesenta millones de euros guantes palo ya necesitamos en euros porque el sitio original es español español cierto según ha reportado desde bgc el precio de las acciones de la desarrolladora al canto su mundo alcanzó su punto más alto en 2023 durante los días previos al lanzamiento de final fantasy 16 el pasado 22 de junio aunque cerró este miércoles con su nivel más bajo desde mayo del 22 el list es dice como podrías imaginar la caída del valor del mercado se ha producido debido a que las ventas de la décimo sexta fantasía final en playstation 5 no han cumplido con las expectativas internas de la empresa esos son cuánticos porque al juego le fue bien pero no le fue también como la empresa quería nomás bueno pero es que igual esos franquicias insignes como que yo los entiendo como que tú esperas que un juego de ese nivel igual le vaya así a todo cachete yo siempre siempre cito siempre llevamos un solo capítulo publicado pero hicimos un parante de piloto pero yo siempre cito el live que hacemos los jueves 21 a 30 horas todos los jueves por el canal porque ya habíamos comentado un poco de esto yo siempre digo que estos estos números hay que verlos verlos ponerlos como un poco en perspectiva porque lo que no es que necesariamente ya super super perdido dos mil millones de dólares sino que no llegaron a las metas no es que estén ganando o no es que estén sacando plata del bolsillo y se estén vaciando las arcas es como que la empresa tenía una meta que no lograron llegar la que estamos hablando de metas pero ustedes tienen que considerar igual la cantidad de ventas que tiene final fantasy a través de su historia es verdad que vende harto pero tampoco una locura así como final fantasy 14 me sale acá que vendió perdón el 15 que el principal de historia 10 millones de unidades que es harto porque un juego que le fue muy bien no tanto en crítica sino que en ventas pero tampoco es tanto así como los otros final fantasy 3 millones de unidades y por eso se suman un par de cosas que quizás la expectativa lo bueno era más alta o menos realista y que se han mandado muchas caras pues bueno recordemos que como dice aquí mismo michael prefontaine en el artículo de bloomberg dice inundar el mercado de juegos inacabados malos o probado o no probados es una mala jugada que básicamente lo que les va lo que dicen que le ha pasado en el último tiempo a escueren y con el lanzamiento de la avengers recuerdan que es como fuese ese juego que lo promocionaron con bombo y platillo y ya fue como el pico el forspoken el forspoken que eso fue hace hace más reciente de dios de dios phil chronicles yo no lo había escuchado de hecho de hecho como no también el forspoken es muy triste porque el forspoken se hizo un estudio que se llama luminous production que es un super estudio dentro de dentro de square enix exclusivamente para hacer ese juego y para lanzar como una especie de línea de juegos hechos en el luminous engine que es el motor en el que está hecho final fantasy 14 perdón 15 y entiendo que también el 16 y era como un estudio especializado en usar luminous engine y esa era como su gracia y el estudio cagó como que parece que lo van a cerrar después de forspoken porque realmente fue un gran fracaso y casi que bajo esa lógica ellos deberían haber reajustado su expectativa yo creo o sea pero sabían que el final fantasy 16 probablemente porque era bueno y que iba a vender sabiendo los fracasos anteriores quizás deberían haber bajado un poquito es que final fantasy igual la business division 13 que es la que hace los final fantasy que me encanta el nombre se llama business division 13 agua a campo square enix es muy muy bacán si mira square enix comete muchos errores pero si algo sabe square enix es ponerle nombre a sus subunidades de producción bueno todas tienen nombres bacanes bueno todas la hueá de las divisiones de negocios con números es muy culo entonces para la business division 13 que es la que hizo final fantasy 16 igual era como lo top de lo top de lo top como que llevaron como está joshy p que yo amo joshy p es como mi es como mi dios que fue el buen que levantó final fantasy 14 y ese loco lo pusieron a cargo final fantasy 16 y con todos los defectos que tiene el juego fue un desarrollo impecable o sea lo bueno en cinco años hicieron la hueá así derechita 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 salió el juego completísimo no tiene ningún bug no tiene ningún problema corre espectacular que es bueno no corre a los frames que uno quiere pero me refiero que no tienen problemas técnicos del juego pero bueno es harto mérito pasemos a la siguiente noticia pobre fue pobre square enix le deseamos lo mejor pero antes de cerrar con square enix y me gustaría decir que lo que sí importante esta noticia es que algunos analistas están dudando de la solvencia económica de square enix como compañía y eso igual es fuerte que es lo mismo que le está pasando a ubisoft que son dos compañías en las cuales la bolsa ya está estaba hablando de la parte como más fome los videojuegos que son los negocios así a los buenos les da lo mismo si el juego es bueno si es malo los buenos ver los números y ver las lucas que se dicen bueno esta empresa puede quebrar si sigue haciendo este tipo de cosas como si sigue sacando estos juegos de mierda en el fondo es la única razón por la cual los juegos son buenos para que la gente gane plata ahora tiene un incentivo por lo menos para seguir sacar para poder sacar juegos nuevos juegos buenos a futuros pero es que bueno square enix lleva caleta de tiempo sacando puros juegos de ritmo de kingdom her the final fantasy puro juego de celular de mierda no se detienen nunca sí es verdad no se ha cogido un modelo negocio los japoneses están como extraños conami hizo lo mismo ahora square enix está cayendo en la misma pasta como que es rara la empresa bueno cap con salido por otro ritmo en el moranela de nintendo que una empresa que vive en su propio mundo pero que muchas empresas consagradas japonesas están cayendo en esa pasta así como yo creo que también están muy influenciadas por el mercado asiático el coreano y el chino que como están obviamente mucho más cerca para ellos culturalmente mucho más cerca son mercados y están viendo que el juego culiado de bush a basura gacha y producido en dos horas gana un millón de churriones de dólares que yo creo que también están como diciendo cuando estamos puro guiando tratando de venderle a estos occidentales culiados que piden hueá y se quejan cachai vendámosle hueón a nuestros camaradas asiáticos hueón que les ponéis cuatro waifu y les ponéis tres dos gachas hueón y te llegan de guita también pues yo creo que también están en esa pasta yo creo todos culpan los chinos todos culpan los chinos siguiente noticia también de nuestros amigos de vandal starfield recibirá soporte oficial para mods en 2024 confirma bethesda talk howard afirma que pretende apoyar las modificaciones de los usuarios a lo grande al igual que lo hizo con skyrim y fallout 4 el soporte para mods llegaría a starfield en 2024 dot howard director de starfield y máximo responsable de bethesda game studios ha revelado en una reciente entrevista con sería ama a famitsu que va a integrar este soporte para mods y además a no si pensé que estaban las dos noticias juntas pero no están juntas a nosotros en starfield nos han encantado por momentos ha habido partes de nuestra partida en la que se nos ha puesto la piel de gallina bla 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 y dice que starfield es lo máximo bueno esta noticia igual estaba buena era esperable era esperable yo solo quiero mencionar que estoy jugando starfield que es un juego muy adictivo que me pasan las horas volando jugando ha jugado mucho ahorita usted ha jugado mucha ahorita usted lo he visto lo he visto lo he sabido mucho ahorita anda puro sabiante anda puro sabiando deja de sabiando anda puro sabiando este buen lo llegué a jugar me dijiste jugar hueá buena me van a andar sabiando no mira bueno este no es el lugar para dar impresiones del juego porque estamos en el programa de noticias solo diré que skyrim era elder scroll es el juego de fantasía medieval fallout es elder scrolls en el futuro y sirefield es elder scrolls en el espacio como que de verdad no se imaginan otra cosa como que no hay más que es su gran pecado y su gran virtud al mismo tiempo es exactamente igual a fallout es fallout es como una skin de fallout básicamente y eso esto para bien y para mal que es como que si te gustó fallout y te gustan los fallout te va a gustar starfield pero si no te gustan los fallout starfield no te va a gustar porque de verdad es igual como que de verdad es igual es igual como de verdad es igual de hecho que es un mod como que es un mod gráfico de fallout se ve eso si más bonito como que gráficamente igual creo que lograron hacer que el motor culiado ese del año en la coyoma se viera bien así que igual bacán como que hay cosas que uno se sorprende y dice como con chico madre esta hueá se ve súper bonita esta hueá en fallout no se veía así pero es el mismo juego de hecho está en el mismo juego que por dentro yo estoy seguro que reutilizaron caleta del código estoy seguro estoy seguro que estoy muy seguro que reutilizaron el código porque bueno los quest son iguales las armas son iguales el recoil de las armas es el mismo las formas de jugar el juego son las mismas las combinaciones las mismas papitas que servían en fallout para papearse el juego sirven en starfield se nota el tiro que la inteligencia artificial de los personajes es exactamente la misma cachai bueno es lo mismo es el mismo juego de verdad es el mismo juego pero bueno y por lo mismo también yo creo que el soporte de mods va a ser a todo pico porque un eso es lo único bueno del creation engine porque lleva tantos años funcionando hay una comunidad gigante tal cual entonces yo creo que en cinco años más va starfield va a ser más o menos una hueá así como star citizen con esteroide a punta de mods y va a haber así como un pack de 600 mods que lo deja igual a no man sky con star citizen y el in dangerous todo dentro de todo adentro de todo es bien posible así que como que la comunidad es para el pico hay visto skyrim modiado yo he visto skyrim modiado se ve como de witcher la hueá la hueá es para el pico así como lo único que nunca han mejorado son las animaciones de mierda que tienen creyendo en el creation engine porque bueno no se puede pedir tanto a la vida pero aparte de eso hueón así 8k texturas hueón árboles en 4k distancia dibujado de mil kilómetros y bueno así para cagar así que bueno así cuando le hagan el modo para ver va a ser una locura también bueno si eso también lo hace el usuario si efectivamente de hecho existe bueno no sé si yo no sé si salió un mod para br completo de skyrim en realidad pero si está porque existe skyrim br oficial y está modiado de hecho yo lo tengo modiado yo le instalé 680 mods a mi skyrim de br me moré dos meses en hacer el proceso para que todos los montos finales pronto se viene un vídeo ojo igual así 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 pero increíble de repente uno que otro npc no tiene cabeza pero son costos que no tienen que pagar para quien no la necesita hablando de starfield pidan un videito en los comentarios pidan todo lo que quieran pidan todo lo que quieran starfield lanza su primer segunda noticia de vida extra de los amigos de vida extra starfield lanza esta es la noticia que yo pensaba que venían juntas entonces le iba a leer juntas pero no venían juntas starfield lanza su primer parche y promete nuevas mejoras entre ellas el ansiado de lss para las gráficas de envidia se rindieron se rindieron era una estupidez en verdad más que nada porque bueno para ir a la noticia betesda dará soporte a una de las herramientas más populares para aumentar los fps en pc una semana ha pasado desde que está este público starfield y el viaje espacial por fin ha recibido su primer parche en el cual excepto se por ejemplo una de las utilidades una de las solicitudes más repetidas por la comunidad era la de incluir un mapa para poder guiarnos con las ciudades este es un juego que apoyaremos durante años y años así que por favor seguir enviándonos vuestros comentarios y ahí betesda dice porque si no tiene mapa pero si es que no está bien yo que la gente pide muchas cosas yo encuentro que está bien que no tenga mapa en las ciudades porque es que bueno si son gigantescas de hecho como nota pie eso igual es superior también a fallout por cierto que dije que era igual tiene algunas cosas superiores y una de las cosas superiores es que las ciudades son muy grandes hay pocas ciudades grandes eso sí pero las ciudades que son grandes son muy grandes pero la ciudad en la vida real usted se pierde en la ciudad usted no se pierde en la ciudad en los juegos es lo mismo no sé qué hablan yo lo que uso yo no sé qué hablan yo lo uso los letreros de la vida real por eso existen yo en la ciudad en los juegos es lo mismo de hecho nota pie yo juego sin minimapas cyberpunk y es de las mejores experiencias que he tenido en un videojuego porque cuando la ciudad está bien hecha se puede jugar tranquilamente y uno ve el mapa en la vida real en la vida real bueno en el juego uno ve el cartel que dice centro barrio chino y uno pesca su auto y va al barrio chino y él hay siempre igual juegos así como waypoints que es que te muestran el lugar donde tenéis que ir esa guaita que brilla que te muestra el lugar donde tenéis que ir pero no necesitas que la guay te marque el camino porque ya mucho mucho digo yo no sé yo por lo menos estoy explorando la capital de la united colonies en el starfield y efectivamente es súper grande es súper grande de hecho me sorprendí el tamaño de la ciudad pero como que todo es súper intuitivo caché como aquí en distrito residencial hay un distrito para que es el space port hay un distrito que es como el distrito comercial caché donde están los hoteles están las tiendas hay una barca se llama the well que es como un barrio bajo donde está como ahí tiene cuatro tiendas caché como que todo es súper así como sensato caché como llegáis a los lugares y te orientáis súper rápido hoy igual de aquí viendo las actualizaciones que tienen igual es escuático que no tenga el que no haya tenido la configuración del fob del campo de visión como el todos los juegos ahora los lanzan sin fob o sea no todos muchos juegos tripliados los lanzan sin fob por ejemplo el juego wild tokyo y tenéis que bajarle un mod para ponerle la hueá y una locura que no lo haga si tienen y tienen con los casos de visión muy estrechos pero si pero saben por qué lo hacen eso tiene razón con la performance porque cuando tú le subís el fob a un juego como tiene que renderizar mucho más la performance baja mucho es por eso que lo hacen es porque el juego lo calculan para que justo 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 corre bueno con respecto a la noticia básicamente yo creo que esto fue una respuesta a un vídeo digital foundry donde hicieron bolsa starfield porque corre como las hueá en las tarjetas envidia y corre mucho mejor en las tarjetas md y algo raro estaba pasando con el código con la optimización del juego es un juego súper mal optimizado yo le tuve que bajar la resolución a 75 por ciento en 4k para que me corriera a 100 frames porque el juego a 100 por ciento resolución en 4k con todas las hueas activadas corre como a 40 frames en las ciudades se ve como la mierda recordemos que pollo tiene un master real o sea no es como que esté tratando de jugar en hardware inferior pues al debería correr si no por la tarjeta que tengo yo gracias a gracias a papá war en un lento al de audi al de audi audi tengo una buena tarjeta y si no esa tarjeta se debe de comer con papas fritas el juego como si un juego en un motor culiao hace 20 años pero bueno hoy hicimos nos está tratando mucho porque nos demoramos mucho mucho por ahora no lo soporta pero no soporta nada de comer 400 veces déjame comer ya la siguiente noticia importantísima que tenemos esta semana obviamente todos saben fue el nintendo direct y el state of play que nadie le importa el state of play el state of play siempre ha sido un evento que trató de copiar el nintendo direct ustedes saben que yo no amo nintendo pero hay que decir que el state of play es una copia barata del nintendo direct pero bueno que traemos el resumen exactamente tenemos el resumen vamos a pasar bien rápido porque son muchos los anuncios algunos son buenos otros son malos así que vamos a contarles las cosas que se anunciaron en el nintendo direct lo primero es el trader del expansion pass de splatoon 3 lo que a lo que se espera aquí calmado le decimos a la gente que si usted no está escuchando pero desde youtube no 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 se ponga a ver si no vamos a mostrar los traders porque vamos a rápido así que si después los quieres los busca no vamos a tirar imagen en pantalla son muchas cosas pero sí sí efectivamente algunas cosas son muchas quizá nos detengamos en alguna cosita básicamente tiene tiene un modo tiene un modo hordas y un modo historia que le va a agregar no cierto más expansiones y más cosas a splatoon 3 para los fráticos de splatoon 3 para que estén atentos a ese juego también se anunció el mario versus donkey kong un remake del juego de game boy advance para febrero mario versus donkey kong si lo conocen en un juego que salió en la gba efectivamente que venía desde un juego de game boy normal el donkey kong 1996 creo que es un juego que maneja a mario básicamente mario pequeñito que puede dar pequeños saltitos y tienes que ir resolviendo como puzzle en el nivel usando las plataformas y apretando botones de colores en un juego muy entretenido era necesario que saliera la switch re maquiao eso ya más cuestionable pero es un buen juego que no sé si lo van a cobrar a 60 80 90 dólares pero ojalá que sea barato debería costar la mitad pero bueno vamos a ver que más más ellos no olviden un vídeo no el nuevo tráiler del prince of persia de los crown hoy que voy a hacer un metro itania yo lo espero mucho en un prince of persia 2d de plataforma alguna vez jugó el prince of persia de game boy advance el arena del tiempo y muy advance no yo jugué el de gamecube solamente en que voy a partir al de pc side scrolling de plataformas con acción muy bacán y que tenía como lo de volver en el tiempo para si tuviste los saltos malos así y esto va a ser un juego muy parecido muy inspirado en ese pero mezclando mecánicas de metro y mania había cargó eso me cargó el arte de ese juego me cargó el trofeo pero todos los que yo vi los first hands on de buenos que tienen la oportunidad jugando dicen que se juega muy bien que muy entretenido lo que va a ser terrible es que el juego a vender pésimo y ubisoft va a cancelar la franquicia pero bueno oye también lanzado hoy horizon chase 2 en epic y switch que un juego de carritas arcades esto lo quieres jugar puede ir directamente a la big store y a la switch store no sé nintendo store nintendo store no y bajar el jueguito y jugarlo yo todo estaba esperando horizon chase yo al menos yo estaba emocionadísimo por el año nuevo tráiler del super crazy rhythm castle para noviembre es un juego de ritmo de konami con amy a konami y con canciones de castelvania con canciones de franquicia de konami como bloody tears de mazo es feísimo pero bueno ya no voy a traer más porque si no nos van a pegar el bmc anunciado spikes spy ex ania un juego de spy family no sé qué decirles anunciaron un juego de spy family si usted le gusta spy family a mí tampoco odio spy family pero me parece que como que la gente exagera un poco pero al parecer es un juego es un juego que protagonizas a ania juegas con ania por eso se llama spy ex ania y no guay con york ni con lloyd son los protagonistas adultos de la serie claro va a ser como un juego medio slice to life como de ir caminando y tomando tecito y hacer actividades diarias puede estar bonito pero como sabemos todos los juegos de anime son pésimos así que bueno en general en general si los juegos de anime son terrible malos en general o sea que son como un cash grab de la franquicia no más como salvo igual porque tengo entendido que el de attack on titan igual es relativamente bueno hay uno de berserk también que es un muso que no es bueno bueno pero por lo menos tienen mucho contenido de berserk el mayor problema es que los juegos de anime tienen muy bajo presupuesto entonces todos los juegos son horribles quitando los naruto y los dragon ball que les meten plata el resto de basura máxima y este es un lanzamiento que muchos fans estaban esperando y tiene una fanática bien bien importante en nintendo que es el nuevo trailer de mario rpg para noviembre he anunciado para nintendo switch que es el no sé si no es un nuevo mario rpg pues un remaster no es un remake en resumen bien bonito perdón es un remake porque ahora todo lo que saca nintendo son remakes cuando lo que saca nintendo son remakes que chuchaban como que ya todos sabemos que nintendo es la empresa de la de la nostalgia pero bueno están exagerando un poco en algún momento le van a acabar los juegos van a empezar a sacar el remake de mario rpg y va a ser la locura por ejemplo que sacaron el remake del remaster igual debo decir que me gusta como ese diseño gordito de mario rpg como que son todos gorditos y chatitos yo creo que es precioso el juego no nunca jugué el original pero sería precioso que más tenemos si mucho dice no le importa no importa no importa no sólo quiere que pasemos tal noticia el nombre rpg me gusta mucho efectivamente anunciado another code recollection para enero este es un remake o port por remake no sabemos realmente cuánto le van a cambiar el juego por eso decimos que no estamos seguros si es un remake o un port solamente que incluye los dos tres memory el dds y el de wii que son de zinc una empresa que se caracterizó en ds por lanzar varios juegos como hotel das trace memory que fue un juego bastante bastante aclamados por la crítica porque utilizaba muy bien las características del ds para incluir nuevos mecanismos de ejemplo y que en esa época era muy innovador porque tiene la pantalla táctil con un stylus me imagino que ahora la switch tiene pantalla táctil me imagino que van a replicar las mismas pero no tiene stylus entonces yo me imagino que van a cambiar un poquito los minijuegos y qué sé yo porque había muchos donde había que usar el lápiz y el lápiz era la gracia del juego pero fueron juegos bien populares en su época no voy a decir que fueron masivos ni nada de hecho yo tengo el trace memory pero ya no me acuerdo casi nada el trace memory porque lo jugué hace como 10 años son juegos súper antiguos yo no sé si alguien más joven como que va a hacer bueno nintendo está pensado para los viejos está como que yo no sé si alguien de 20 años se acuerda le importan estos juegos o va a resonar con estos juegos que para época contemporánea igual son juegos encuentro yo bien básico como que son juegos de investigación historia pero existen es como un juego para la gente más joven que está en su casa es como gone home es como si gone home es el mismo estilo de juego pero con mecánicas de ds no es cierto que tenía minijuegos y tenía cosita interacción podía soplar podía gritar podía hacer cosas con la pantalla es igual era entretenido entonces tiene lo suyo pero yo no sé si en una época contemporánea van a resonar tanto con un público joven al cual ya está más acostumbrado cosas como si como que hay muchos juegos de este género hoy en día entonces yo creo que es como un remake más hecho para los fans el de wii yo nunca lo jugué de hecho confieso que yo no me acordaba para nada es que salió una segunda parte de eso es que los juegos de zinc tuvieron muy graves problemas de distribución por ejemplo el hotel das que lo jugaste cierto si su secuela se llama las windows pero no salió en américa se quedó solo en europa la nueva de cost de wii también se quedó solo en europa entonces muchos de los juegos no llegaron a américa ni siquiera europa se quedaron solo japonés fue un complejo pobrecito sin pero bueno le deseamos lo mejor así que esté súper bien mandamos salud un abrazo y le mandamos lo mejor al le deseamos lo mejor a la novel code recollection para el nintendo switch que va a ser lanzado en enero también tenemos el nuevo tráiler y fecha para marzo de el princess peace pitch perdón el princess pitch show time el juego de la princesa pitch donde ya no tiene emociones como como el antiguo porque había un juego antiguo de la princesa pitch no tenía emociones ahora ya no son emociones ahora son trajes y está ahí fabulosa la princesa pitch en su propia aventura como dice acá en las notas en resumen es un juego de barbie con gameplay de kirby está bodyway pero yo la duda que tengo esto es una franquicia nueva porque decían que hay un juego antiguo de pitch pero está el super suprince speech que salió para nintendo de ese pero es como un intento que hicieron de porque los personajes de nintendo porque eso eso me extraña porque entre medio de puro remake remaster y un montón de web anunciaron esto que parecía ser un juego no pero con pescar un personaje y le dieron web nuevas que hacer igual es raro porque como que salió entre medio de nada no le dieron muchos bombos este juego ya está anunciado efectivamente ahora sólo mostraron gameplay pero igual dentro de como los lanzamientos de nintendo que sacaron algo nuevo de hecho pero igual la gente que lo ha dicho en distintos outlets como dicen los gringos han dicho mira y se cambia el moño que tienen y consigue el traje le da como las mecánicas propias se ponen el traje de espadachina pelea como espadachina de chenlojón se pone como chenlojón cocina y salen minijuegos está muy bonito y se ve entretenido ahora una buena que me impresiona mucho de nintendo es lo infantil que son todos sus juegos es que bueno eso es su rollo pero son muy entretenidos sí que hay nada que decir pero como que todos son muy inocentes muy infantiles terrible pero es que sí bueno a mí me pasa un poco lo mismo pero es que yo creo que hay que entender que nintendo es una empresa de juguetes no de videojuegos no está bien nintendo es una empresa de juguetes y ellos entienden así mismo una empresa de juguetes también y ahí está su éxito también pues la switch es un juguete de hecho por lo que usted ve un adulto tan fanático de nintendo y ahí yo creo que hay problemas pero retro ojo ojo hoy pero hay muchísimo que hay muchísimos de hecho perdimos la mitad del público con esa frase claro tengo que decir en todo caso ante todo antes que todo tengo que decir que está fabulosa la gente está fabulosa encima lo pusimos por si acaso en el vídeo también por eso las notas puse que era como barbie porque ahora es como independiente lucha por su cuenta pero igual igual bueno porque yo no cachaba el antiguo y en el live anterior que el live todo el juego de 20 30 horas si hablamos del antiguo yo retro me habló del antiguo y era muy terrible un juego donde la protagonista de una mujer entonces qué habilidades le damos tener emociones si puede ser las habilidades como que se ponía triste y era una mecánica caché porque sus habilidades eran sus emociones efectivamente si no no está bastante más mejor bastante más y como les dije antes muchos haples han reconocido que este es el único anuncio que no es un remake así que le pasamos le mandamos todo el el fue a la princesa p yo creo que me lo voy a comprar porque son tan carlos los juegos de intel bueno eso es lo terrible eso es lo que no para me daría 70 lucas por la princesa pico pero si pagaría 20 pero no vaya por sí porque no vaya a jugar 200 horas a huevos y yo creo que van a anunciar una película de la princesa piche de carácter orísima si le va bien de hecho ahora van a salir películas bueno yo tengo que decir que la película de mario no una película de mario la película de pitch como que el personaje de pitch infinitamente superior al de mario pero infinitamente mario prácticamente no un personaje en esa película es un hueón que dice hueá chistosa bueno como crisper pero la vida real con el hombre estamos de relleno nomás tal cual pero la princesa piche del personaje que realmente tiene un desarrollo pero bueno oye también se anunció en la saga emerald beyond y me la asignaron a mí como si yo supiera de la saga por la idea de emerald beyond que hablo yo hablo yo la franquicia saga es una franquicia que tiene tanto pie en square enix como final fantasy y de hecho es muy desconocida porque casi todos se quedaron en japón pero américa llegaron como los final fantasy leyen que salieron para la game boy clásica cállate final fantasy leyen 1 y 2 creo porque el 3 ya es otra saga que tampoco es final fantasía escuelas muy raras pero una franquicia para eso le está yendo como el pico emblemática en japón eso pero el juego es un jrpg es un juego de estrategia pero no lo cacho mucho en verdad no puedo bueno si alguien sabe de si alguien es experto en saga emerald beyond nos puede contar ahí de qué se trata el juego y ya sabe que está anunciado una nueva entrega para la nintendo switch también tenemos tráiler de tome rider 1 a 3 remaster en la nintendo switch lee el comentario si está me que te siempre que lees la nota voy a dejar muy buena si no están los senos triangulares no me interesa porque es un programa afunado desde origen hay un hay unos cosplay de lara croft con la con las pechugas triangulares pero igual salió como medio de la nada esto no como que alguien se lo esperaba lo habían dicho algo estaba está en boca la franquicia a tome rider no sé como que me salió como bien bien de improviso era necesario esa es la pregunta es lo mismo cachai porque bueno tiene la gracia de que la gráfica es tan levemente mejorada se ve un poquito bonito más bonito y se ve un botón puede ver con la gráfica original pero yo me acuerdo de este juego y me acuerdo que la mecánica los controles eran como el pico ahora mejoraba algo en play 2 hicieron una remasterización común no sé si era un reboot pero hicieron como de nuevo el tome rider 1 con gameplay mejorado pero yo entiendo que estos son un remaster desde los de play 1 entonces yo creo que los van a dejar intacto en gameplay pero yo no creo que le pongan controles tanque yo creo que le van a agregar análogo ojalá mejor en algo porque igual puede ser entretenido ahora volvemos a lo que dijo pollo hace un ratito se pudiera costar 70 lucas probablemente es lo que es lo que yo me pregunto con todos estos lanzamientos no quizás no quizás cueste 30 esperemos esperemos pero bueno así está la cosa en nintendo a la gente le gusta gastar plata en nintendo oye nuevo tráiler del detective y gashú el detective y gashú la mejor película de esta web lo único bueno del detective y gashú es que hubo una petición de change.org para que la voz del detective y gashú fuera lani debito en serio y reunió harta firmas reunió bastantes firmas no lo hicieron por supuesto porque nintendo no le gusta divertirse pero 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 ahí está y habla igual es bacán que hable de hecho yo sigo varias streamers japonesas y como que cuando habla quedan todos palpicos y como que por qué pikachu habla pero la película detective pikachu habla oye les recomiendo que vean una serie que se llama always sunny en filadelfia donde trabaja johnny de dany debito y hace el mejor personaje de su carrera una serie larguísima dura una sitcom que lleva como 16 temporadas y es brutal es horrible hacen puras cagas son todos malos son nefastos y el personaje de dany debito el mejor de algo está bien y es famoso por tener un meme donde finge ser un artista que tiene como un peinado así de hongo es muy famoso como que se llamaba el personaje oblong es un nombre muy raro pero bueno oye también el port para switch de trombón champ trombón champ es un juego donde tocas el trombón es un juego de música de ritmo básicamente un juego hecho para crear y distribuir memes a gran escala en el cual así que pero un juego de ritmo bien entretenido y usted puede interpretar usted puede interpretar distintos covers de canciones famosas y me imagino que irán agregando con el tiempo distintas canciones y que si le gustan los juegos de ritmo está trombón champ anunciado para nintendo switch también tenemos el battle crush es un battle royal de peleas de es un battle royal de peleas de la perra si hay que hay que hay que transparentar una cosita así en la pauta está la noticia el titular está el link al tráiler o a la sitio web donde salió y un comentario y aquí en el link al vídeo de youtube nuestro editor de pausa puso ni siquiera me digno a poner tráiler no está de la perra hermano sigue también tenemos un port del word tales para switch este juego salió hace como 100 mil años por un principio de año creo bueno pero es un port de word tales para switch el word tales y como dice su como dice su nombre son historias de guerra es un juego que se juega desde perspectiva superior es así como isométrica un poquito isométrica y de estrategia por turno si les gustan los juegos de estrategia por turno les gustan los las historias de guerra y les gusta el entorno medieval este es el juego para usted puede jugarlo si usted tiene una switch puede jugarlo desde la fecha de hoy de hecho porque sale el día de hoy y también tenemos y estos sistemas interesantes tenemos contra operation galuga que buen nombre contra operation galuga un nuevo juego de contra y que lo más interesante es que está desarrollado con los mismos desarrolladores de contra 4 way forward así que promete bastante este juego way forward si no lo conocen es la empresa que se encarga de los chantae una franquicia de plataforma bastante emblemática que nació en la game boy color y que ha tenido mucha entrega en el tiempo ahora ellos están haciendo el nuevo contra que llevaban muchos años sin salir un nuevo contra como de contra 4 un par después pero que les fue bastante mal no creo que este contra le vaya a ir bien no hay mucha gente que esté esperando contras en la vida pero le deseo que le vaya bien porque es un juego muy entretenido y yo digo que faltan este tipo de juego en todo caso ojalá le haya bien faltan juegos así faltan los que ellos y son súper indios son súper chiquititos si eso quiere decir yo lo que pasa es que juegos indios y hay millones claro pero pero claro no hay un contra como propiamente tal ya pero contra no sé si se ha mantenido en el tiempo como para ofrecer más que los juegos indios no pues no se ha mantenido pues esa es la hueá pero ojalá puedan revivir la saga porque esa es la que como que le inició toda esta hueá un poco porque este juego ultra pero hubo que era entretenido tratar de hacer alguna hueá yo llevo como 20 años jugando contra 3 y nunca avanzado en una hueá le deseo lo mejor me gusta mucho contra uno pero no lo sé y ahora por cierto al menos en la carátula vemos que existen operadoras femeninas está activo ya no están solo los mamados el mamado azul y el mamado rojo ahora contra programas también ahora está ya está más progresista así que le mandamos un saludo a contra le deseamos también me gusta esto de mandarles saludos y le deseamos lo mejor pero de genesis manejaba y un perro y puede manejar un robot igual tenía estilo burro un furro bobón no me acordaba de suyo hoy y también se anunció unicorn overlord para marzo y unicorn overlord es un juego de vanilla wear que vainilla wear a mí se me ha olvidado de hecho me recordaron ayer que vainilla wear es la creadora de los muramasa de digo los muramasa como si fueran harto el muramasa que salió para parar para wii y el audience fear que salió para playstation 2 que un juego de hecho bastante entre comillas desconocido un juego más de nicho bueno no es que una masa sea un juego muy famoso tampoco y también el dragon's crown que salió para playstation 4 así que son juegos que tenía las tetas gigantes me acuerdo bueno simon si moncho de otaku simon yo ya saben que si moncho de otaku pero sí efectivamente es famoso ese juego porque tiene siempre un personaje que es un poquito más dotado no es cierto es un juego bien animo es un juego bien animo pero tiene pero tiene una estética bien 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 interesante de hecho tiene unos gráficos 2d increíbles yo diría a mí opinión personal esto esto opinión personal me parece que uno de los mejores referentes en gráficos 2d modernos es bailar wear porque hace juegos que realmente se nota y vale la pena jugar un juego 2d moderno no como estas mierdas weón estas weas dos mierdas 2d 3d weón que la jodio weón por la chucha si usted es nuevo en este canal tiene que saber que pollo odia odia con el alma los 2d 3d tal cual se sabe así que bueno el unicorn overlord para marzo yo me voy a comprar este sí que me voy a comprar me imagino que va a salir en pc igual así que me voy a comprar pc por supuesto porque ni alguien con la switch pero le mandamos un saludo a la gente que no tiene pc y tiene solo switch la puede jugar puede jugar el unicorn overlord en marzo si quiere se quiere pagar tres veces el valor de un juego en pc vaya y comprenselo en en switch el nuevo tráiler de louis mansión 2 hd louis mansión hd la buena mala este es el louis mansión new moon que salió para la 3ds un juego que era como cuatro veces más largo que el de gamecube el original porque agregaba nuevas mansiones y todo un juego muy entretenido un poco repetitivo pero un juego muy entretenido otro remake más era necesario en hd todo posible todo el agua que no esté en hd nintendo lo va a sacar en la serie estamos cagados pero es un buen juego ojo que piensa que si la próxima switch aguanta llegase aguantar 4k estas mismas nuevas van a salir en 4k es verdad es verdad y como nos enseña el reggaeton yo te quiero dar en 4k yo te quiero dar en 4k yo te quiero dar en 4k y hablando de eso salieron nuevos amigos de celda xenoblade y zora filo comprense si les gustan los amigos a mí me da lo mismo el amigo ganon y el de celda dale celda dale 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 pero ahora sí una historia una noticia importante se anunció el f0 no 29 todos esperábamos un f0 nintendo dijo por qué no le damos al pueblo fc que hizo con el f0 lo convirtió en battle royale simón estaba muy contento lo digo que voy a decir claro yo lo primero yo soy muy fanático de f0 de super nintendo y esto es f0 de super nintendo yo sé que a tío retro se va a enojar mucho pero f0 99 es el f0 de super nintendo que le agregaron la opción para jugar con 98 8 jugadores más y le agregaron la mecánica de que al principio todos los jugadores parten separados con una línea recta y después se juntan como en un tobogán y entran al escenario agrega un par de mecánicas más nuevas como irte conseguir como unas bolitas que te dejan como la como la bala del mario kart la recuerdan esa bala con la que avanza más rápido es como lo mismo pero acá en el f0 el juego está entretenido pero quería un f0 nuevo o quería un remake de un f0 y esto no es ni uno ni lo otro porque ni siquiera eres libre de jugar todas las etapas tenéis que elegir entre todas las personas que etapas queréis jugar es terrible y está entretenido yo lo vi no me tengo para nada entretenido pero tiene algunos problemas de diseño yo creo un poco graves por ejemplo las primeras etapas de la partida están todos los jugadores muy juntos y está ahí todo el rato pegándote y perdiendo vida y perdiendo vida y perdiendo vida y es un poco terrible supongo que es la idea del juego pero no sé no estoy tan de acuerdo está muy enojado simon chin pero bueno oye siguiente antes de que pase hay otro tema importante y es que es un juego online solo online entonces con el tiempo también va a dejar de existir o sea ni siquiera es como que tengamos un f0 que podamos seguir jugando toda la historia porque como que esa es la la idea de los 99 los juegos 99 de nintendo no que son duración corta vos lo saca después lo elimina o no o sea se puede considerar que este es un f0 nuevo si va a dejar de existir piénselo 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 en sus corazones oye siguiente noticia anunciado bundle tail un nuevo juego de granja estilo stardew valley ambientado en el universo de riot games particularmente jugando con estos monos chicos que no me acuerdo cómo se llaman los monos chicos que está timo que es como el más famoso que este monos chico que pone bombas que pertenece a una raza como que se llaman hongos hongos son hongos son hongos son los que ponen no ponen pero la raza como se llaman los jordel los jordel los jordel ahí está los jordel que de hecho hay un profesor también hay varios hay varios jordel pero los jordel son monos chicos eso es lo que tú tienes que saber que es la parte importante yo esta noticia lo único importante esta noticia es que es riot games tratando de diversificarse del lol salieron del lol están haciendo el valorant van a sacar un juego de pelea para sacar este juego como que están tratando de sacar juegos que no sólo sean que no sólo sean lol básicamente y lo principal de todo esto que también acabe la siguiente noticia del song of nunu es que están empezando a hacer juegos que no desarrollan ellos mismos sino que están delegando a otro estudio indie para que saquen juegos para su propio universo igual es interesante prestar tus personajes para ampliar tu universo yo encuentro que sí interesante y hablando de eso hablando de eso la siguiente noticia es ese anunciado para noviembre el song of nunu que también es un juego situado no cierto en el universo de rayos yo igual me parece bien que expisen a explotar su universo porque tienen una ip tienen una ip súper grande en el fondo pero sí que tienen millones de personajes cientos y cientos de personajes cada uno con su historia propia cada uno pertenece a un universo distinto que tienen relaciones entre ellos y que igual me parece bien les deseamos lo mejor a los amigos de raios y mucha plata que ganar por ahí y tal cual si usted le gusta si usted le gusta el universo de lo mira si usted le gustó arcane por lo tanto le gusta el universo de league of legends quizás estos juegos sean para usted porque quien chucha quiere jugar league of legends el nuevo tráiler del wario world move it para nintendo switch el mejor juego de la vida anunciado para noviembre wario word es move it move it perdón esto se podría decir que en la secuela espiritual bueno la secuela en realidad oficial del wario word que salió en la wii que es el mejor wario word que ha tenido la franquicia acá se cierra el tema el problema de que desde la wii sacó un juego en la wii u que era bastante me sacó un juego en la 3ds que resumía como los mejores minijuegos y también sacó un juego en la switch tiene una precuela o sea una precuela tiene un juego anterior en la switch pero que se juega solo con el control y que pierde como la gracia de los minijuegos la gracia del wario word de wii era hacer las poses estúpidas para resolver los minijuegos y que el gameplay funcionaba increíble y era muy interesante y espero que acá funcione aún mejor de hecho pues si lo tienen mucho mejor sensores mejor tecnología juegazo yo lo vi y dije este juego debe ser la web más entretenida en la vida que buenas tecnologías les deseamos lo mejor a los amigos de me gusta cerrar toda la noticia ahora sí les mandamos un saludo a los amigos de wario word y esperemos que les vaya súper bien hoy salió el nuevo tráiler del a juden chronicles que sale en abril y esta es una noticia para los fans de los jrvg clásicos porque el juden chronicles es una una especie de secuela espiritual de el suikoden original yo igual vi el tráiler y me parece que está medio feo lo que me preocupa un poco porque estos juegos a mí estos juegos 2d con efectos 3d no te sé que no es lo mismo que un juego 2d 3d no es lo mismo ya porque un juego 2d 3d es que los personajes son 3d pero los ponen en una perspectiva 2d lo que me parece una estupidez en cambio están los juegos 2d que usan efectos de luz 3d como el octopax traveller que me parecían bonitos precioso el octopax traveller es precioso pero este juego es como una especie de octopax traveller aliexpress así como que no está tan bonito como que la hueá no le está quedando tan bonito está como bien pero pero ahí sí como un juego de play 1 se parece más un juego de play 1 los primeros juegos de play 1 hacían eso pues como que los personajes eran sprites 2d pero tenían cosas 3d pero mira igual ahí las peleas cuando igual se ve a ver la pelea y no no si la pelea se ve pulenta no si tiene rayos y hueá no si no si tampoco se ve como el orto pero es como así como hay que hay que mirarlo con cuidado pero bueno le mandamos un saludo a juden chronicles que sale en abril para nintendo switch si usted no quiere jugar ahí va a estar y también se anunció un l un lcd hoy no que después nos van a censurar el vídeo promovemos el uso de sustancias si viene el dlc para el isward el isward se ve bastante 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 bonito el dlc si usted es un fanático de isward le recomendamos checar este nuevo dlc que se llama octopía el juego se lo recomiendo mucho investigar y está hecho por el tío chac el fijo el tío chac el fijo es un buen muchacho con un buen muchacho efectiva mente y el nuevo el tráiler con fecha del war group 2 que sale en octubre yo por supuesto soy un gran fan de war group pero tengo idea que carajo es un juego de guerra el juego que es una especie de sucesor espiritual de advanced world ya no se pongan así son bromas son bromas efectivamente world group es un juego world group original me refiero es un juego que llenó este espacio que queda aunque en realidad hay otro que es anterior a que se llama metal algo como se llama que es un juego indie que no jugó nadie que también está en switch pero pero este juego fue un poquito más famoso que llenó este espacio no acepto que quedó vacío que por advanced words que era una que no había vuelto todavía advanced words entonces estaba world group 1 y ahora se anunció el world group 2 si usted es fanático de advanced words les recomiendo mucho este juego básicamente es un clon de task words indie como el 80% de los juegos indie que probablemente va a ser mejor que el no advanced words está duro está duro está duro pero es que quiero acordarme cómo se llama bueno no tenemos tiempo pero es que había uno que yo tengo que se llama para rellenar mientras para rellenar que pollito se acertó una noticia que es sumamente irrelevante es que están haciendo el museo de mario me la salte porque no es relevante no lo encontré relevante no tiene razón lo que tiene razón si vos no si hay que respetar la pauta pero pero lo que pasa es que podría haberla dicho y haberle insultado y seguimos bueno se llama tiny metal ahora me acordé por si acaso si usted no quiere jugar world group y no quiere jugar dance world déjale a tiny metal tiny metal fue el primer indie que salió que era como un homenaje a advanced words y no lo jugó nadie pero la web está en switch así que compras yo lo tengo yo lo tengo el tiny metal oye también sale date the diver en switch seis de diver uno de los éxitos indies que es un juego como es un juego muy indico es un juego muy indico un juego muy extraño todo lo indico es como un buzo que es gordito como yo como yo y que es muy cool y caza peces debajo del agua y tiene un gameplay muy extraño y una historia muy extraña y un concepto muy extraño yo también lo tengo en la mira pero no le quería jugar porque lo encuentro muy caro está muy caro juego todavía hay que probablemente sea el gothic indie del año casi seguro cachavo el gothic indie del año fuertes declaraciones fuertes declaraciones pero sí efectivamente se ve bastante bastante interesante date the diver así que si usted quiere jugarlo va a salir en switch y por último últimas etapas y últimas etapas y personajes de la tanda de dlc de mario kart 8 aquí la nada dice y ahora no puede salir el 9 yo pero yo digo que ya no va a salir nunca para un mario kart para qué llegó a la misma situación que mario kart y no sé qué va a pasar es que esa es la cuestión para que ese tipo de juego lo único que tanto le pudo perdón darle no que ese tipo de juego lo que tú le podía agregar al sacarle una versión con número mayor es lo mismo que podía hacer a través de dlc y sacarle mucha más plata yo creo que no tiene sentido sacar un nuevo mario kart 8 para siempre y listo oye y lo otro bueno este es claramente el programa de hoy va a ser un poco más largo porque tenemos demasiada noticia hay una nueva etapa de among us filo no me interesa salte por eso no que dice así se hace y remake del paper mario la puerta milenaria de la nintendo game que esto sí es importante porque como ustedes saben hay muchos fans de esta franquicia de y sobre todo de particularmente de este paper mario el mejor efectivamente y me da risa porque me la asignaron a mí yo no tengo idea de yo sé que un juego que es bonito uno de mis amigos más cercanos lo ama con todo su corazón y sé que hay mucha gente que como que no le gustó pero si esto le gustó juéguelo está en switch se ve precioso el tema con paper mario que es una franquicia que está un poco en la banca rota en ciertas formas porque después del de gamecube salió de wii que uno de plataformas que después de regular el super paper mario y después la wii u salió el de los ese fue el de los stickers creo o no hay uno de los stickers no me acuerdo que salió el de los stickers y salió el de la pintura y le fue pésimo entonces un remake lo que puedo decir es que se ve precioso y que todos los juegos de mario son muy entretenidos así que si usted le gusta gaste 70 lucas en el juego y eso es el resumen del nintendo direct básicamente tenemos lo logramos lo logramos eso fue el nintendo direct no tiene que verlo gracias a nosotros básicamente lo más importante que se anunció contra se anunció un juego de la princesa peach donde es fabulosa se anunciaron muchos remakes de juegos de mario particularmente uno que nadie le importa como el mario de luigi como el luigi mansión bueno se anunció uno de luigi que es un remake se anunció un wario web que eso sí está bueno se anunció también y bueno si usted le gusta se anunció el paper mario perdón mario rpg y se anunció también el remake de paper mario de emilio no de la puerta milenaria bueno yo no recuerdo cómo se llama en inglés y lo peor es que no dijeron era obvio que no lo iban a hacer pero yo tenía fe que algún guiño hicieran a la suite 2 o la nueva relación nada pero tenemos una noticia más rato de eso así que sigamos hay cosas hay cosas efectivamente así que ya sabes ese es el resumen del nintendo direct aquí en esta semana en ld y si sé que no mencioné el remake de gba de mario versus quicon pero nadie le importa no no ahora como realmente lo más relevante a lo más relevante oye bueno los sin 5 se podrán descargar gratis así funcionará el modelo de negocio del conocido como proyecto rene me gusta mucho en proyecto rene con el tío rene con el tío rene el tío rene esta noticia viene de la mano de vida extra y ha confirmado que el juego será accesible para todo el mundo sin suscripciones sin suscripciones mira el universo de los sims no para de expandirse de múltiples formas y uno de los mayores proyectos que tiene entre manos la franquicia es el de proyecto rene es decir reneno al que también se le conoce por el momento como los sim 5 este último ha sido uno de los protagonistas de la reciente vida de vídeo que ha publicado el electrónico dedicado a la saga y que ha servido para confirmar una gran noticia es yo a mí me impresionó yo jugaba mucho de sims cuando chico y como que me perdí el universo de esto y de repente caché que es como un juego medio como servicio está como tiene una comunidad bien activa hace hartos años ya de hecho la comunidad si es que la comunidad sims así como los buenos de hardcore city sin que el único sims bueno es el sim 2 y como que ahí terminó ahí murió los sims pero el 3 y el 4 salieron por no significa supe de su existencia 4 no así no hay más respeto no si son juegos muy jugados son de los juegos más jugados de electrónica así son como sus fifa como que está el fifa y simson como sus dos caballitos de batalla así es brígido no sé si esto juega mucha gente de hecho hay mucha gente que no juega que sólo juega sims como y por eso que sea free to play igual es bien importante para ellos porque efectivamente como que les da el punto de entrada a toda la gente cuando ya están en la pasta comprar los dlc es el agua en la pasta siempre y yo conozco a harta gente así como que no juegan nada más que los sims como que sólo juega así si no no si hay mucha gente mucha gente que van a ganar mucha más plata con esto de hecho el sims 4 creo que fue el sims 4 no estoy seguro si fue el 4 o un spin off porque hay miles de espinos pues este es el sim 5 pero es el único numerado pero en realidad existen miles de espinos entre medios no es que hayan salido sólo tres sims en todo este tiempo han salido millones lo que pasa es que son así como los sims se van de vacaciones los sims no sé qué hueá los sims viajan y son como spin-offs de los sims normales y expansión y dlc está lleno de hueá está lleno de productos de los sims está lleno está lleno la hueá es que creo que fue el 4 que sacó un dlc con los ladrones en los sims porque una de las mecánicas de sims es que te podían robar y de las originales sí pues de los originales entraba un hueá y te robaba hueá en la casa y la hueá es que sacaron como un dlc para que el juego tuviese ladrones y fue así como hueón están empezando a cobrar por hueás que sin 2 ya tenía gache como y aparte como no tapé hay una comunidad súper grande de modding de sim y una comunidad muy grande de modding de sim 2 y hay como muchos juegos creados dentro de sim 2 así que si usted es fanático de los sims les recomiendo que se descargue sims 2 y lo modifique porque en realidad está el verdadero juego no juegue esta basura como servicio oye nintendo como es nintendo patenta unos joysticks de fluido inteligente que eliminarían el temido drift porque obviamente no iban a usar el hall effect que ya es una tecnología ultra mega hueón utilizada y últimamente efectiva no descríbalo por favor descríbalo porque yo estoy seguro que la patente describe un joystick que contiene un fluido magnetorológico con una viscosidad que cambia en función de la intensidad de un campo magnético básicamente magic goo básicamente una pasta mágica esta noticia viene de los amigos de vandal nintendo ha registrado la patente de un joystick magnético que utiliza una especie de fluido inteligente que al parecer podría ser un intento de evitar el temido en drift la patente describe un joystick que contiene un fluido magnetorológico con una viscosidad que cambia en función de la intensidad de el campo magnético básicamente es un comentario pues básicamente esto bueno gastaron mucha plata se dieron una vuelta gigante para no licenciar los hall effects y tal cual tal cual y bueno es una hueá muy nintendo es una hueá muy nintendo así como tenemos nuestra propia hueá porque soy nintendo y soy el apple de los videojuegos en verdad da lo mismo a mí me da lo mismo mientras la hueá en verdad no tenga drift es que lo que más importante porque no es impresentable que las empresas hagan controles con obsolescencia programada es una hueá que es tan rápida si esa hueá falla calma porque mi hijo tiene tiene la switch la obtuvo el año pasado y en menos de un mes la huella había presentado listo buen no conozco a nadie que tenga un joy con que no tenga drift y de hecho la switch light también casi todas las consolas tienen drift y esa hueá ni siquiera le puede sacar los controles es terrible y eso es lo peor porque en un principio todos decían ya que no se puede era casi imposible mejorarlo por el tamaño por la espaleta hasta que sale esta empresa que saca los hall effects y que la hueá funcionan perfecto y que lo puede poner a cualquier control hueona o sea se podía era súper fácil si no así de hecho yo tengo hall effects en mi switch se los cambié y funciona la raja y ningún problema el cambio era súper fácil como que de verdad era muy fácil el cambio yo no sé si la steam deck tiene drift pero también le podéis cambiar en caso de que te salga drift o preventivamente también si queréis al cual así como nota a pie todos los controles que no son hall effects tienen sus susceptibles al drift lo que pasa es que el caso de nintendo es si es muy raro porque es demasiado porque como que les dan muy luego muy pronto porque tiene una pieza chiquitita que rosa y genera un desgaste adicional tiene como un problema de diseño en el fondo y por ejemplo yo tengo controles de fbox cuando hace 10 tengo uno que tiene 10 años y debe tener quizá drift pero la zona muerta es tan grande que no lo sentí entonces como que algo debe tener el control de switch que bueno el de repente lo hay solo y el mono se va a la chucha a hacer su juega solo lo cual es que esta patente es por la switch 2 claramente y no la anunciaron en este nintendo direct cuando la pueden anunciar que quieren ustedes yo creo que si la anuncia la anunciar a final de año esa es la duda pues queda más lugar instancias en que nintendo haga algo elementos gigantes los game aware no más claro no presenta cosas ahí porque no nunca participa en la conferencia como paralela ah puede que sea que otro directo chiquitito así como tampoco anunciaron muchos juegos nuevos y casi todos son remake o juegos que ya estaban anunciados entonces falta quizá algún nintendo direct importante en el año para la consola y nuevos lanzamientos fuertes porque yo creo que lo definitivo es que sí o sí lo tienen que hacer este año porque ya se filtró casi todo ya se ya se supo que lo estuvieron mostrando públicamente por lo menos como corre no necesariamente como se ve entonces como que ya están ganados van a tener que decirlo este año oye y tenemos el siguiente evento pues como les dije este programa va a estar más largo de lo normal el segundo capítulo ya estamos pasando desde el tiempo normalmente la regla era que durara una hora pero es que hubo demasiadas demasiadas noticias porque aparte del nintendo direct se dio el state of play que es el evento que hace sony para tratar de competir no es cierto con el nintendo direct y en realidad la gente estaba súper decepcionada yo ni siquiera lo vi para ser honesto no vi el nintendo direct pero sí me leí la pauta y efectivamente en realidad lo único bueno el dlc de racing 4 pero vamos a leer igual todas las noticias para algo con gameplay del baby steps baby steps es todo lo que estábamos esperando bueno yo la meta bueno baby step yo también lo amo es que es un juego de los creadores del getting over it ese juego del martillo en el que tenéis que ir escalando y un juego muy de stream y del ape out ese juego que maneja como un simio y tenéis que ir rompiendo las puertas y avanzando muy arcade muy entretenido y bueno hicieron un simulador de caminar esos juegos que al final son ridículos puede ser la verdad son como juegos como para stream o para jugar entre varios no sé si tienen local pero con que un hueón juegue en el living y con dos hueones más que el cagado la risa que tomándose una cerveza y riéndose de la cuidad 10 minutos tal cual yo también creo que le va a ir muy bien pero es por eso porque son juegos para streamar como que en verdad son juegos creados para los creadores de contenido van a ver 100.000 hueones jugando el juego y gritando ah 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 y por supuesto nosotros también vamos a estar ahí tal cual apenas salgas a llenar de tiktok de ld jugando está bueno yo me lo compré lo jugamos de una vale oye también los juegos para br para ps para ps br 2 que es el casco br que vale más que el playstation 5 así que no lo tiene nadie pero bueno igual le mandamos un saludo a la gente que lo tiene los felicitamos gustbusters recién 4 remake el recién 4 remake a mí no me queda muy claro pero entiendo que va a ser según lo que porque ya lo habían anunciado antes va a ser una versión br del remake de recién 4 no es porque ya existe una versión br del recién 4 original correcto que es la que salió para oculus oculus rift no no oculus rift oculus quest perdón o con los que estos metacus metacus verdad 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 meta quest 2 y ahora van a sacar de la versión remasterizada del recién 4 van a sacar una versión br los felicito les mando un saludo al menos el de oculus perdón meta meta quest es súper bueno es un buenísimo menudo juego buenísimo tremendo juego así que muy bien adaptado espero que la gana igual eso así que espero que les quede bien pues les mandamos un saludo oye dlc de eida de resident 4 confirmado y modo mercenario gratuito efectivamente esto bueno una estafa piramidal obviamente porque la versión original del juego en playstation 2 venía con la hueá incluía pero bueno si le podéis sacar más plata para que lo voy a regalar tal cual pues se llama separate ways es un es un dlc que venía incluido de hecho en la versión exclusiva de playstation 2 y después cuando salió remasterizado para wii lo incluyeron después porque la versión de gamecube no es que salió recién 4 en gamecube originalmente shinjimikami dijo si esta hueá sale en play 2 me cortó la cabeza salió en play 2 shinjimikami se fue de capcom y salió con este contenido adicional que se llamaba separate ways donde jugabas cuatro misiones con eida eida wonk que esta muchacha del vestido rojo que tiene un gancho y es muy cool en resident 4 y es una fan fatal la fan fatal de resident en general y en la versión de wii volvieron a sacar el juego y incluía todos los extras que tenía el de playstation 2 entonces como que unificaron las dos versiones que existían en una sola versión y ahora lo que hicieron que remasterizaron el juego y volvieron a fragmentar el contenido pero obviamente ahora no es por consola sino que es obviamente por la platita y te van a cobrar el dlc si me preguntan a mí vale la pena el dlc yo encuentro que sí pero depende cuánto cueste también si va de 40 lugas no si vale 10 dólares si igual es un buen dlc el gameplay es bien distinto no sé cómo lo van a hacer en la versión remasterizada pero la versión original era entretenido jugar con eida porque es un personaje súper diferente tiene otras armas tiene armas que el lío no tiene y tiene otros gameplays tiene otros combos está los las patadas y todo hace unas patadas y como con giro igual es bien entonces les mando un saludo a los amigos el modo mercenario es un modo con tiempo que tiene puntos es un modo como arcade donde te entregan un personaje que viene con un equipo predeterminado y con unas habilidades predeterminadas y tienes que matar en un mapa predeterminado a la mayor cantidad de ganados posibles juntando puntos que puedas y cuando juntas muchos puntos ganas con unas recompensas que son generalmente estatuillas y armas además y la gracia es que puedes jugar con wesker con eida con leon con krauser y con el hank que es el mercenario de recién nivel 2 que de hecho no sale en recién nivel 4 pero sale en el modo mercenario y es bien entretenido sobre todo jugar con krauser porque tiene el arco que dispara flechas que explotan y es muy entretenido y va a estar gratis y mucha gente se quejó de que no estaba en el juego original y de hecho mira me extraño que no estuviera porque ese modo siempre estuvo el recién nivel cuando te lo das vuelta y aparecía el modo mercenario y está el gameplay de avatar el gameplay de avatar eso avatar es como el far cry está precioso con el skin de avatar nos referimos a nos referimos a a la batalla de los monos azules es cierto sabes que yo no lo encontré tan bonito no sé tiene mucho bloom está muy saturado de color y todo el universo se ve muy bonito no sé yo no encuentro a mí a mí me no sé no menos que creo que esta debe ser la hueá que menos me ha calentado de los juegos que menos me han calentado la historia es que no importaba dar primero que nada yo no sé cómo le fue la última película y yo vi la primera a mí me gustó la primera cuando se lanzó y es una buena película en sí generalmente pero de ahí como el mundo expandido de avatar si no yo también creo que es la hueá para que llampa pero es importante que se ve harto bonito se ve como horizon zero dawn con una skin de avatar sí así que y primera persona en primera persona en primera y tercera persona va a ir cambiando según como que va jugando igual puede ser interesante pero yo creo que va a ser un fracaso así como fracaso esa es la hueá porque también tiene que te invertido más lucas que la chucha y esta hueá yo no creo que sea un juego éxito exitazos un éxito para nada bueno y luego otro que salió fue ghost runner 2 ghost runner 2 gameplay de ghost runners es ghost runners no pues ghost runner no es con no sé yo no lo tengo hermanito y de hecho te equivocaste a ponerle el link no está el gameplay bueno es un juego de una empresa indie que salió para aprovechar el éxito de cyberpunk como el éxito de la estética cyberpunk que se trata de un tipo es un juego como de parkour con ninjas no sé qué más quieren en la vida bueno es un cyborg y es un niño y yo me di vuelta un juego súper entretenido donde básicamente tienes que ir rebotando en las paredes deflectando balas con tu katana con tu katana láser y cortando hueones por la mitad a diez tres siniestras y se va volviendo cada vez más complicado es una mezcla entre parkour y puzles porque tiene un elemento también de puzles del juego se parece un poco al mirror's edge se parece un poco al mirror's edge pero con un ninja cyborg cyberpunk o sea bueno qué más queridos al 1 que más quería salir el 2 bueno jueguen el 2 el juego está horrible bueno el juego súper cortito sino un juego muy largo un juego barato al menos en pc no tengo ni idea cuánto va a salir en playstation si usted quiere pagar el triple por un juego de menor calidad vaya a jugar la consola no se preocupe si usted quiere pagar pero siendo justo si usted quiere pagar diez veces más por la máquina para jugar la web pero cinco veces menos por los juegos jueguenlo en pc así es la vida hay que escoger hay que escoger el ghost honor 2 disponible para playstation y pc no sé cuándo porque no tiene ficha de lanzamiento todavía tres nuevos colores para la ps5 nadie le importa lo más importante de la vida no tenemos que tener la azul está muy bonita la azul está bonita manito la risa que hagan ese anuncio para tres colores cuando de la madera está en el catálogo no me ha visto era era manso trailer que pusieron para los tres colores igual yo me compraría la roja es verdad pero ya tengo una y no quiero más de hecho las skins son intercambiables pues se pueden sacar de hecho gameplay mega artificial de hell diversos me gusta que el creador de la pauta tenga como no sean titulares no sean titulares bueno hell divers 2 ahora sí que no me quiero equivocar el diver es un shooter looter cierto no huevos es muy malo pero un shooter looter multiplayer cierto debería hacerlo no tengo punto y debería hacerlo no puso ni empleo porque está chato pero quiero más de playstation pero es que fue muy aburrido más es el resumen de las situaciones hay que decirlo fue aburrido es aburrido el hotel fue aburrido el estero play de este año pero si no seguir estoy viendo el diver es como es como un shooter looter que igual es tiene como un rollo se parece un poquito a la dinámica de hay cómo se llama este otro juego yo ni me acuerdo ya con todos estos joculados son iguales pero bueno básicamente son monos culiados que le disparan a otros monos culiados y salen caletas de números y tenía habilidades y salen caletas de números y salen caletas de números y tenía habilidades hueonas y podéis farmear armas de colores hueones para poder tener más armas de más colores si usted le gusta hell diver déjenos en los comentarios son unos sapos culiados hell diver es lo mejor que ha existido en el mundo insulten no está bien si usted quiere botar su plata la pantalla usted tiene derecho tiene derecho derecho a votar su plata y su tiempo más gameplay de spider-man 2 bueno spider-man 2 20 de octubre juego es un juego bueno no un juego increíble pero un juego bueno igual sobre todo porque si tengo que decir una cosa que hace muy bien spider-man es que el world traversing o sea moverse a través del mundo es demasiado entretenido solo eso ya sé que sea un juego entretenido así que igual buena onda le mando un saludo spider-man es un buen juego pero eso sí es muy fácil yo lo juego yo lo jugué en heart el 1 y bueno así explicó todo lo enemigo es demasiado fácil el juego hace puro juego bueno así que adelante y no son juegos súper buenos son juegos súper correctos como dicen los españoles son juegos muy correctos todo está correcto el nuevo dlc de tales of a rise tales of a rise culiado es una basura de juego me lo compré lanzamiento me gasté 40 lucas y una basura de juego bombarde en bombarde en la saga tales of eso es todo lo que tengo que decir se va a comprar el dc o no se lo compre no ni cagando no no me di ni vuelta el tales of a rise de lo malo que en el juego pero ya vuelta algún día porque tengo que darme la vuelta y vale pero bueno que juego culiado más malo pero bueno si a usted le gusta la saga tales ya está un programa de noticias no es un programa tan editorial lo siento tenemos espacio para decir lo que opinamos pero está bien pero si usted le gusta va a salir no es cierto en playstation 5 el dlc de tales of a rise sin fechas o sí aún de lanzamiento pronunciado para el otro año hongkar style rail llega a pc 5 esta noche igual es un poco importante de hongkar style rail es un juego creado por por favor seamos maduros no nos ríamos ni hoyo ya es una empresa que ahora se llama hoyo verse en verdad el hoyo que no mejora para nada que hoyo pero fuera para nada que no mejora para nada el nombre pero bueno que es la creadora de genshin impact y también de hongkai third impact le gustan le gusta la palabra impacta estos jueganes y hace poquito sacaron un hongkai el hongkai state rails que a diferencia de alguien share impact se juega por turnos lo que es muy raro igual porque siento yo que le quita como toda gracia el juego pero es un juego para celular y para pc y que llega a pc 5 si usted le gustan las waifus y le gustan los gachas este juego para usted es un juego gratis que puede descargar y jugar con las waifus y entregarle muchísimo dinero a los chinos para que le den más waifus si tú estás a su juego gratis donde usted puede entregar mucho dinero tal cual así funciona la vida ahora y ahora se acuerdan de ese juego que era como una copia barata de splatoon el foam stars bueno es la veta abierta de el foam stars yo quería comentar sobre esto eso sí que no sé si se fijaron que el tráiler estaba hecho igual que el nintendo directo en el sentido de que había un comentarista que hablaba con un tono muy similar a como lo hacen en nintendo se lo recuerden la copia la hicieron completa hasta que en el tráiler sólo hay que decir pero debe decir que se han hablado para hacer cosas buenas de este juego si se han hablado muy buenos comentarios cuando se hizo como en el momento porque éste se había anunciado creo que hace como tres meses cuatro meses si no me equivoco y tuvo muy buenos comentarios que era muy entretenido que le podía competir bastante bien al splatoon quitando todas las risas que genera un juego de shooter tercera persona de burbujas de expandirte por los colores pero está bastante bien no lo sé habrá que esperar bueno al menos si una copia que sea una buena copia igual se aprecia y al final es una es algo que tiene que pasar porque splatoon donde lo podéis jugar solo plataforma nintendo entonces tenés que si no voy si lo queréis jugar en otro lado tiene que salir un juego similar oye y esta sí también fue una noticia importante para los fans de final fantasy se anuncia para el 29 de febrero el lanzamiento de final fantasy 7 rebirth que es la segunda parte de remaster de final fantasy que va a tener cuatro partes si no me equivoco tres o cuatro partes ya no me acuerdo si obviamente porque tomar un juego que estaba contenido en dos discos en el playstation original o cuatro para qué venderlo una vez si podéis venderlo cuatro veces tres discos tres discos bueno si no porque vende claro para qué podéis para qué venderlo una vez si podéis venderlo separado tres veces así que bueno esta es la segunda parte de todas maneras yo tengo que decir una cosa a pesar de todo esto y a pesar de que estoy súper consciente de que es un una forma de sacarle dinero a los a los consumidores es tan bueno el puto remaster de final fantasy 7 que hueón cobrenme hueón la hueá si quieren diez veces bueno pero bueno expandiendo un poco habría sido posible lanzar de una sola vez todo el final fantasy 7 original remake se habrían demorado mucho no quiero ser no quiero ser chupapico de square enix cachai como no estoy seguro si es posible o no es posible pero por la cantidad de contenido extra que agregaron y por la calidad gráfica y la la calidad técnica que tiene el juego yo creo que se ha demorado mucho más claro pero en realidad tampoco estoy seguro cachai porque es que de verdad bueno a mí me es increíble lo bien hecho que está el juego de verdad se ve como una película bueno y como bueno final fantasy 6 igual en todo caso a mí me sorprende mucho esa hueá como cuando yo vi final fantasy advent children película en 3d de final fantasy muy buena entretenida cuando yo tenía algo así como no sé 14 años de obtener una hueá así dije así como iremos a ver el momento en que los juegos se ven como esta hueá y loco llegamos a ese momento que hace como final fantasy 7 se ve mejor el remake se ve mejor que final fantasy de un chingo en términos gráficos y para la gente de una película creada un súper computador renderizada por 100.000 chinos que murieron en el proceso de como y esto es un juego que corre en tiempo real pues bueno en un motor en tiempo real entonces esa hueá se ve tan bien el juego se juega tan bien es tan fluido el gameplay está tan bien implementado todo que yo en verdad yo no soy tan fan de final fantasy de hecho yo no jugué final fantasy 7 original en su tiempo porque yo no tenía playstation pero debo reconocer que la factura del juego es increíble entonces tú decís por igual lo cual le están metiendo una cantidad de amor y cariño a la hueá y una parte de desarrollo eso te iba a decir pasa pasó mucho entre que salió el primer la primera parte del remake y este entonces igual tampoco es como que te pasaron seis meses y te están cobrando por un dls dlc que tengo una vez al año que te están cobrando entonces que de hecho sacaron un dlc que es el yufi la historia y eso es lo que han agregado un montón de hueás nueva a la historia de hecho lo que van a hacer me explicaba un fan verdadero de la saga un fan acérrimo que lo que están haciendo es un ratconing de la historia por lo que están haciendo es que al final del final fantasy remake 1 incluyeron unos cambios en la historia que van a que van a repercutir se supone ahora en la segunda parte van a repercutir en las reguelas de la saga el vencano entonces igual están haciendo algo interesante como que no es solamente un refrito del juego para jugarlo de nuevo exactamente igual al original sino que están integrando a los tanto a los nuevos fans como a los fans antiguos le están agregando un pequeño giro a la historia de una saga que es consagradísima de hecho yo sé de fans que como que no les gustó al principio eso que te fueran a cambiar la historia todo pero yo encuentro que es lo mejor que puedes hacer cuando haces un remake sobre todo de un juego tan importante pero también tengo una duda está el crisis corte que también salió un remake hace poco el año pasado no y es la recuela que salió en la pcp tal cual es la recuela que salió en la pcp y que originalmente tenía como conflictos con la historia original entonces ahora lo que van a hacer es que van a reordenar todo para que todo sea canon y todo calce como en una línea continua de hecho no se cacharon el final fantasy 7 que anunciaron para móvil que una todas las historias pues bueno es como como que hicieron el final fantasy 7 original pero con los cambios de historia no sé qué y agregaron el incluso está hasta el advent child la película está dentro del juego hicieron una hueá pero muy muy bizarra muy rara como los detalles porque no soy tan fan de no soy tan fan de final fantasy como para saber todo pero si me han explicado que están haciendo algo súper interesante con la historia entonces a lo que voy y pasar la noticia en verdad que igual están metiendo amor a la hueá como que no una hueá que en verdad le hicieron en 10 minutos para darle la plata a la gente como el puto remake de mario de sus don't y con como una hueá que pescaron el rom y le metieron gráficos 3d y dijeron ya págueme págueme 60 lucas yo igual encuentro que están haciendo una una pega una pega igual un pegón pero bueno mandamos un saludo a los amigos de square enix y el final fantasy salve en 29 de febrero así que eso fue el state of play básicamente es final fantasy 7 el dlc de recién nivel 5 en perdón de recién nivel 4 que se llama separate ways y eso no hay nada más importante bueno y baby steps si usted es fanático de los juegos hueones el mejor anuncio así que les mandamos un saludo a los amigos de sony y al amigo que tengan prestigio en 5 ahí saben ya que pueden disfrutar con el state of play y volvemos a las noticias regulares ya de verdad por fin por mí resumimos tanto nintendo direct como el state of place y aquí tenemos una papita una papita consigue gratis el cooperativo de we were here expeditions de friendship hasta el 13 de octubre que franquicia más buena we were here es un juego cooperativo de puzzles primera persona pero cooperativos que yo puedo jugar nosotros lo jugamos con pictor de hecho juego muy entretenido muy entretenido que el we were here to get her el que se puede jugar el cooperativo y acá sacaron una secuela gratuita durador y tanto ahorita y media pero se los recomiendo mucho darle la oportunidad bueno el talo simón me mandó un mensaje ayer creo que fue instalar esta guay chuche tu madre me agarró a la chucha y el primero gratis también así que pueden probarlo invitar a un amigo y jugar este juegazo porque tienes que cada uno tiene hay un puzzle general y cada uno tiene que ir por lados distintos y tienen que comunicar con la radio para decir hueón que chucha está pasando acá hay un triángulo a el triángulo yo lo ocupo para pegarle al círculo así voy a pasar voy a pasar sí voy a pasar bueno es muy entretenido porque tienes que tratar de explicarle algo lo que lo que tienes que hacer y los puzzles requiere sí o sí las dos están muy bien pensado requiere que los dos hueones se puedan comunicar y puedan hacer la guay que tiene que hacer y no hagan trampa no 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 se compartan imagen por disco nada juegan como se tiene que jugar con el transmisor hablando poco tratando de darse las señales pero luego como su puta madre pero si es raro el caso de este juego porque es muy fácil papearlo pero como que te lastima y tanto te vienes papeando todo lo que yo me imagino que la gente no lo hace mucho porque como que caga todo el juego es como dijimos alguna vez pospón de tu parte es un juego que hay que poner harto de tu parte para disfrutarlo como corresponde así que we were here expeditions lo puede obtener gratis gratis así que a parte pública toda la última noticia tenemos la última noticia del día que en realidad son varias noticias en conjunto pero tenemos la última noticia importante del día que es lo que ha estado en boca de todos en la industria del videojuego y en las comunidades de videojugadores que es el cambio en las condiciones de el motor unity explíquenme esta noticia esta noticia nos viene de la mano de press over news qué pasó con unity bueno para los que no sepan unity es un motor gráfico los motores gráficos son básicamente la forma en la cual se reúnen distintas herramientas que sirven para programar juegos en un solo gran paquete que les lleva gráficos iluminaciones cámaras gameplay sistema de gestión de inventario una serie de cosas los motores gráficos siempre han existido lo que pasa es que antes eran menos comprensivos o sea eran paquetes más pequeños con menos cosas y eran internos de las compañías y hace algunos años atrás más o menos unos 10 15 años atrás inicia este modelo negocio de motores gratuitos y gratuitos disponibles a gran escala que son unity godot que es otro motor importante rpg maker que otro motor importante de hecho eso es lo relevante por al principio pues si tú querías hacer un juego era tan parte de la complejidad gigante era que tienes que diseñar diseñar tu motor o licenciar a precios carísimo el de otra empresa entonces cuando salió no sé qué fue el primero que sacó un motor más o menos universal pero la gracia de unity es que tú bajas este programa un solo programa que así como no sé si no sé si han visto after effects o un programa de edición y dentro de todo dentro de ese programa tenéis como todos los otros sub programas que necesitáis para hacer un juego y una nota súper importante es que unity es uno de los motores más utilizados y lo más importante al usar un motor es la documentación que genera parte de tener una buena documentación la documentación que generan los usuarios porque los usuarios cuando resuelven un problema tú siempre vas a encontrar un problema que si lo googleas y mucha gente ha tenido ese mismo problema ya está resuelto y puedes buscar la solución y ahorrarte una cantidad de tiempo de desarrollo increíble hacer un juego es la complejo son muchas partes moviéndose por todos lados que trae y estos motores lo que hicieron es simplificarlo a tal nivel que tú podrías si quieres hacer un juego muy simple puede ser en 3d en primera persona puede ser un para un consciente un un juego arcade es algo muy simple usando solo lo sabes que tienes ahí sin saber programar podría y hacerlo de principio a fin siguiendo los tutoriales de youtube no sé si entonces está muy simplificado todo y se volvió esencial para muchas empresas porque también puede ser increíblemente compleja no es como es para el que no para el que no cache no es como una cuestión casera es un programa brutal donde no sé yo diría que la gran mayoría de los juegos que corren en celular o multiplataforma total deben estar hecho unity por ejemplo que no tengan motor propio como quien tiene impact gigante y además es gratuito tú lo descargas te haces un usuario y puedes hacer un juego el modelo de negocio hasta ahora histórico es que te cobran cuando tu juego empezó a vender y cuando supera un margen de ventas no me acuerdo cuáles creo que 200 mil dólares al año cuando cuando ganaba y más de 200 mil dólares en un año por si acaso 100 mil pero pero el modelo tenía un nivel y de ahí el negocio del siguiente usted quiere hacer el juego descarga unity hace su juego usted vende más de 100 mil dólares en unity de su juego tiene que cambiarse un plan no es que te empiecen a cobrar por venta sino que pasados los 100 hablando del formato original y es un plan que costaba más o menos alrededor de dos mil dólares por año por usuario entonces tú tienes que contratar una especie de unity pro que si te cobran una licencia y tienes que empezar a pagar esta licencia anualmente para poder no cierto distribuir y operar con este juego que hiciste en unity que está ganando plata ese era el modelo no cierto original y yo por ejemplo yo trabajo haciendo vídeo si ese modelo fuese aplicado en vídeo sería un modelo a las rajas porque podría ir hacer trabajo como esto como estas cosas que se hacen para youtube que no generan ingresos que se hacen como por hobby toda la web podría hacerlo con un software profesional sin pagar y si está diciendo pega pagadas pega de publicidad pega así que requiere que tiene un presupuesto gigante tú lo pagas es un modelo de negocio y encuentro que es la raja y que hizo unity y ganó un poquito bueno y unity básicamente hace poquito anunció un cambio en estas condiciones de sus planes de sus planes originales y que ahora va a tener que cobrarse se va a cobrar por cada instalación instancia de instalación de un juego creado en unity se le va a cobrar un impuesto a el desarrollador de ese juego entonces por ejemplo si usted ginshin impact que es un juego no es cierto hecho en unity usted descarga en ginshin impact lo empieza a jugar y con el momento que esto lo descarga lo instala en su computador existe una cosa que se llama runtime de unity que es un programita que se baja con todos los juegos que están hechos en unity y ese programita le manda un ping al servidor de unity y le dice hola cómo están saben que aquí alguien instaló el juego con unity entonces unity le cobra a la empresa en este caso a oyoverse le cobre le dice oye que tiene que pasarme aquí una platita que llega hasta un máximo de 20 centavos de dólar por unidad y este esta tarifa no es cierto se va a aplicar a los juegos que facturen 200 mil dólares al año y tengan más de 200 mil instalaciones en toda la vida de el producto básicamente piensen que esto aplica para juegos que si por ejemplo el juego se lleva cinco años vendiendo porque va a aplicar de manera retroactiva para los juegos que ya están en ya están disponibles entonces básicamente si un juego lleva muchos años en venta no es cierto básicamente si logra las 200 mil unidades va a tener que empezar a pagar no es cierto este impuesto por cada unidad reinstalada originalmente también dijeron que iba a aplicar para las reinstalaciones es decir alguien desintala el juego y luego lo vuelve a instalar tiene que volver a pagar un impuesto y va a aplicar también para las instalaciones gratuitas como por ejemplo las instalaciones de gamepass o los juegos que regala epic games sin embargo se han retractado de estos últimos cambios y han dicho que no va a aplicar para las reinstalaciones de todas las en distintas plataformas y tampoco va a aplicar para los juegos gratuitos o los packs de caridad como humble bundle han hecho algunas correcciones pero básicamente esto ha generado que reaccione masivamente la comunidad de desarrolladores indie porque muchos desarrolladores indies están diciendo que básicamente esto los podría dejar sin ganancia porque está justo en los límites los límites que pusieron para las ganancias básicamente así que algunos jugadores de hecho algunos han posteado como si es que esta cuestión se implementar ahora yo ya le debería cinco millones de dólares a los desarrolladores de unity y me quedaría prácticamente sin plata porque yo no he ganado cinco millones de dólares con este juego ni cagando y ese no es el único cambio porque hay otro cambio que igual es importante que no se ha hablado mucho y es que existía en el unity también el unity plus que una suscripción que tú pagabas 400 dólares al año para tú cuando desarrollar un juego en unity y creas tu versión del juego al principio te sale un logo de unity que te muestra así como este juego fue desarrollado en unity y ese logo está muy mal visto como sería un desarrollador profesional porque es como se puede quitar si es que pagáis 400 dólares ahora eso esa suscripción para el unity plus creo que lo eliminaron y por lo que entendía ahora cuesta como 1800 dólares se ha tuvo un aumento como el 350 por ciento que si tenía instalado en hartos computadores eso tenés que pagar cuatro licencias seis mil ocho mil dólares al año que si no ganas plata con tu juego con muy poquita está complejo claro sólo para que no salga la cosita de que está desarrollado con con unity así que si el cambio fue muy polémico pero tenemos más noticias la empresa obviamente se está dando vueltas de carnero tratando de explicarlo mejor que si yo y lo primero es que el descaro esta bien noticia viene de enter punto co el descaro si y o de unity que por cierto es el ex y o de electronic arts así que ya saben qué tipo de calaña basura es vendió acciones antes de anunciar el impuesto por descargas efectivamente justo antes de hacer el anuncio de que iba a hacer en la cuestión la empresa el tipo va y vende sus acciones porque por supuesto luego del anuncio las acciones de la empresa se sumergieron así que parece que tenemos un nuevo yuji naka en nuestra marca o sea esta web es terrible porque si es muy raro porque si él hubiese creído que la noticia el nuevo cambio era bueno y tenía futuro aunque se desplomara la acción en los primeros días eventualmente iban a subir entonces no había no hay justificación para vender acciones no tiene sentido que está ahí no bueno es y es sentido si es que el buen cree que se va a ir toda la mierda para recuperar la plata que tenía y no tiene sentido desde la desde el optimismo desde el cargo que está él claro es un loco que debería creer que la hueá va a andar bien porque si su trabajo es ese aunque aunque se desplomara mucho en dos semanas si el buen cree que la política va por el lado correcto van a surgir pero no pues este buen algo turbio está haciendo y es cuántico porque esto porque esto es terrible esto puede significar cárcel y bueno lo más interesante es que rpg maker salió a publicar que ellos no odiaban a sus desarrolladores como los odiaba unity en godot también ha dicho bueno chiquillos vénganse para acá godot es la que de hecho godot es un lenguaje programación y esa perdón es un motor que también creo que es un lenguaje es súper raro godot porque está basado en objetos o sea me refiero que se puede programar sin código como que podía arrastrar las cosas es un tipo de motor de programación que trata de simplificar muchísimo el proceso de crear juegos y también puede poder desarrollar sólo usando la interfaz gráfica no voy a llegar a igual de guayas pero igual tenés que escribir un poquito de script no va a escribir script en unity no sé que efectivamente podía ser un juego sin escribir nada una de las opciones de los últimos años que agregaron y godot igual es uno de los lenguajes uno de los motores más emblemáticos que hay en el desarrollo de juego si de hecho esta noticia de unity lo que va a hacer es levantar motores gráficos y chicos que estén tratando partir sí de hecho godot es relativamente pequeño pero sí que godot también se especializa en juegos indie como en estos retro ports que son como estos juegos nuevos para consolas muy viejas y arquitecturas muy extrañas goda y brilla también por su por sus características pero bueno no vamos a hablar mucho de god el punto es que epic ofrece un curso de animación gratuito aprovechando el impulso porque y también le recordó a todos sus usuarios que el modelo negocio en un real es que cuando tú pasas el millón de dólares en ventas que es harto igual le empiezas a dar el 5 por ciento de tus ventas a epic básicamente así funciona un real como usted vende un millón de dólares tiene que dar el 5 por ciento de todo lo que venda pasado el millón de dólares es bastante más amigable porque te están cobrando que lo más brillo de unity es que te están cobrando sobre algo por lo cual tú no ganas plata porque tú no ganas plata por cada persona que instala tu juego y por cada vez que lo instala lo gana si es que lo compró gana plata entonces obvio que te deberían cobrar sobre eso sobre las ventas de normal que retotrayeron porque imagínate los juegos no sé como bien chinipa que tú lo juegues en teléfono que debe ser un juego pesado yo no creo jugar pero debe ser pesado entonces si de repente tu teléfono se quedó sin memoria y tenés que desactivar desinstalar el juego y volver a instalarlo tres veces en un mes está cagando el juego que lo hizo lo que han dicho de hecho muchos desarrolladores es que va a empezar a venir el install bombing porque es cuando un grupo de personas quiere cagarse un desarrollador puede ir a programar un script súper un bash súper simple que instale reintale reintale el juego miles de veces en tu computador y hacer bolsa económicamente los desarrolladores que no te gusten que es algo que la gente con mucho tiempo libre mucho mal en su corazón hace acá hay algo súper importante también es que ni los propios trabajadores de unity entendían el lanzamiento como de las noticias como que ellos lanzaron el detalle con todos los cobres y cuestiones y ni ellos lo entienden entonces las zorras están dando vueltas en lo mismo porque nadie lo entiende esta va a ser una noticia en desarrollo hay que estar atento porque algo yo creo que algo hay detrás de la empresa de unity alguna hueá hay como yo les decía o sea esta hueá es para tratar de ganar más plata pero es un motor tan grande y tan usado que deben ganar plata los números de teoría deberían ser buenos quizás qué cagas se va a destapar ahora y esta es la muerte del motor completamente porque ya no se puede recuperar la confianza que es lo más importante por ejemplo un real engine ya sacó aprovechó muy bien el impulso para hacer cursos gratuitos de animación y decir cómo es su modelo porque un real engine no es mucho más complicado de usar que un unity pero tiene una piel mucho más grande porque por ejemplo ya está usando la industria del cine y sigue siendo gratuito para la industria del cine y va a obligar a los indies a pasarse a un real porque no tienen derecho la noticia que sigue tiene relación a eso porque no tienen fe o esperanza o no saben qué va a pasar con su juego porque está ahí bueno de hecho chilenos de chilenos chile mejor país de chile chile en viste que hay una noticia de chile chilenos de tormented souls un juego también que la vio bastante bien cambiarán de motor gráfico porque tormented souls está hecho en unity y cult of the lamp que también está hecho en unity será eliminado de tiendas digitales y no da marcha atrás en sus cobros igual muchos dicen que este tema esta cuestión de que lo van a eliminar es como una broma porque si acaso el título igual es meo estos vídeos de los amigos de tarreo les mandamos saludos de tarreo es meo clickbait pero que los tipos de culto donde la gente siempre tienen como un twitter muy irónico y decían eso decían así como compren el juego antes del 1 de enero porque el 1 de enero eliminamos todo de todas las tiendas pero era un poco como un meme pero el punto es que los desarrolladores están asustados porque hay juegos que hay juegos que le está yendo bien pero el final es una cosa matemática como en el fondo le está yendo bien pero no lo suficientemente bien para pagar todos estos impuestos caché como amigos si usted hace esta hueá toda la plata que estamos ganando se nos va a ir en pagarle a ustedes de hecho el hecho de que tormented soul quiera cambiar de motor no sé si lo podrán hacer o no es una pega gigante escaleta de tiempo escaleta de plata de pagar a desarrolladores no es fácil no es como apretar un botón para y pasarlo de un programa a otro bueno no no de hecho en todo caso bueno igual volvemos con el de hecho dice que quería comunidad de desarrolladores independientes como equipo de abstract digital queremos compartir nuestra profunda preocupación con respecto a la reciente decisión de unity de implementar la unity runtime fee después de casi una década utilizando unity este paso nos ha dejado profundamente decepcionados esta decisión nos coloca a todos nos coloca a nosotros y a innumerables otros estudios en una posición en la que quizás no podamos justificar el uso de unity para nuestros futuros proyectos ciertos cambios no se revierten consideraremos seriamente abandonar la amplia experiencia que hemos acumulado en unity a lo largo de los años y comenzar desde cero en un nuevo motor esto es algo que realmente preferiríamos evitar el nombre del equipo de abstract digital y de la comunidad de desarrolladores esperamos que un intervierta a su acción o nos veremos obligados al igual que muchos otros desarrolladores a cambiar de motor igual no es que digan que van a ser tormenta solos de nuevo en otro motor pero que van por lo que se ve sino que van a cambiar no es cierto todo su equipo a desarrollar juegos en en y de hecho ahí mismo lo dicen pues son 10 años de experiencia unity esa hueá no no pesa mucho no y pesa mucho o sea cambiarse de una herramienta completamente distinta este sobre todo por ejemplo yo mi experiencia es en en vídeo y after effects todo así yo me voy a pasar de premiere a resolve cuesta pero las herramientas son básicamente la misma están en otro orden son otros botones son otra estructura pero aquí puede que no se parezcan en nada o sea tener los scripts puede usar el sistema de lenguaje similar pero el software en sí es muy complejo muy distinto todo se tiene que empezar de cero no claro y aparte que bueno ahí obviamente si ustedes son desarrolladores de juego nos pueden comentar que tenemos que avanzar siempre se nos está acabando el tiempo pero sí decirles que también recuerden que aquí la cuestión no es solamente saber usar la hueá para hacer un mono que camina para hacer un juego entonces cuando falla todo gacha y tenía un personaje que choca con todas las web y no sabéis que está pasando ayuda mucho tener un hueón seco en el motor que diga no pero amigos que tenéis que ir al script de acá y abrir esta hueá y aquí editar esta hueá y va a funcionar entonces esa es la expertis que se va a perder con esto al final y de hecho aquí tiene una declaración muy fuerte que dice tienes pocas con ninguna opción estás atrapado con un socio que puede estar trabajando activamente en contra de tus intereses y en quien ya no puedes confiar y que esa es la reflexión más importante de todos porque al final se perdió la confianza y quien te dice que los precios no te lo pueden cambiar de acá a un año a dos años a cinco años y que te pongan condiciones con las que ya no se pueden trabajar estando en el final de desarrollo de tu juego que así puede que hoy día y un y te diga no nos retrotraemos esto no va para nada no sigue sigue todo tal cual igual la confianza no se ganó pero dios bueno mucha gente cree que pasa eso mucho más así como conspiranoicos dicen que esto en realidad y un y está intentando las aguas que va a revertir todos los cambios pero va a tratar que después con esto anunciar un cambio que igual es malo pero mucho mejor que este entonces va a pasar como que es la estrategia como decir esto que todo el mundo se queje mucho y luego si ya ya lo que vamos a hacer es que les vamos a cobrar 100.000 dólares por la licencia pero no las vamos a cobrar impuestos y la gente diga allá no bueno te pago los 100.000 dólares guan y quédate con la hueá pero por favor no me cubrir este impuesto como como una especie de bait and switch que así como de mostrar una hueá y cambiarla por otra hueá que igual es terrible mala pero es un poco mejor ojalá que muera unity bueno ojalá que los que los culiados bueno no y aparte que igual por basura ellos esto bueno apelan a que tienen a la gente tan metida dentro del motor que no lo puedan cambiar pero lo bueno son los indies sobre todo los indies que están acostumbrados a rasguñar las piedras se van a cambiar aunque sea la fuerza aunque les cueste más van a hacerlo está ahí y pasa la industria se va a olvidar de unity si la hueá sigue así va a pasar lamentablemente hay muy poca opción antes que no pasa la última la última noticia con esto cerramos el día de hoy es que el ceo y algunos altos ejecutivos de unity recibieron amenazas de muerte producto de este anuncio y uno dice en la casa bueno es el internet obviamente si uno dice una hueá que le molesta a la gente te van a llegar amenazas de muerte pero lo más chistoso o tragicómico es que la policía hizo una investigación esta noticia nos viene desde level up empleado de la compañía o sea fue un empleado de la compañía unity el que hizo las amenazas de muerte a unity básicamente ni los empleados están absolutamente satisfechos con esta hueá básicamente fue no cierto un empleado que trabajaba en una oficina fuera de california que es donde están las oficinas principales de unity era un teletrabajador probablemente dice de acuerdo con un informe de la policía de san francisco citado por poligon si hubo amenazas de muerte hacia unity y sus directivos la cuestión es que fueron hechas por un empleado de la compañía que trabaja en una oficina que no se encuentra en california el reporte revela que las amenazas se hicieron por medio de redes sociales pero no hay más detalles al respecto la identidad del trabajador se mantuvo en anonimato y por ahora no se sabe qué ocurrirá con esta persona mientras tanto la comunidad de desarrolladores y creadores sigue alzando la voz en contra de las medidas y no y te aplicará a partir del 1 de enero 2024 la gran mayoría de desarrolladores están en contra de las nuevas tarifas por la instalación de sus juegos pues implica costos que no tenían contemplados desde el inicio sus proyectos en curso esta es la mejor noticia para terminar porque eso como bueno no por favor y unito no hagan eso no o sea tú no podría estar amenazando a la gente de muerte por nada pero unity no hagan eso y lo más triste que tus propios trabajadores también hacen de muerte porque así como la hueá mala yo en verdad creo que hueón es como ese culiado de de ea bueno no le deberían dejar dirigir ni una hueá ni una vez ni un cumpleaños cuando irían de dejar de dirigir a esa basura el cumpleaños con microtransacciones de hecho el hueón bueno ese hueón se hizo famoso porque propuso en algún momento la idea de cobrarle a los jugadores por recargar sus armas en los juegos de disparos no pasó nunca pero el loco lo pensaba como una idea seria caché entonces ese mismo tipo de basura el que hace estas recomendaciones basura que al final destruyen una hueá que funcionaba terrible bien y le generaba caletes de lucas caché si es como hueón estáis ganando estáis cortando buenas lucas como nadie dice que tienen que regalar la hueá de mil dólares pero la gente se va a la calle por esto pues esto es lo más importante al final posible la empresa y para la mierda y todos los trabajadores lo van a echar y fin así que lo dejamos con esa reflexión muy triste este día de hoy pero que recuerden que igual hubo una noticia de chile es una cosa importante porque chile mejor país de chile recuerden también que se vienen algunos juguitos interesantes para nintendo switch y para la sony playstation también les cuento que no solo estoy jugando a starfield sino que estoy roleando en starfield por primera vez en mi vida estoy roleando sí y me hice un character sheet estoy tratando de aprender a rolear es difícil rolear bueno en los juegos estoy aprendiendo así que también tenemos ganas de hacer un videito sobre mi experiencia de roleo en starfield porque estoy creándome un personaje desde cero como con historia me refiero a mano y según la historia que tiene el personaje son las decisiones que toman personajes entonces estoy haciendo cosas que no son cosas que yo haría sino cosas que haría el personaje estoy tratando de aprender estoy tratando de aprender para preparar algunas algunas guillitas que tenemos en el canal con respecto a el rol también les motivamos a suscribirse a nuestro canal de youtube si usted no está escuchando la plataforma verde si usted no está escuchando en podcast no se puede suscribir a nuestro youtube donde publicamos vídeos todos los viernes de hecho hoy día mismo a las 10 de la noche no ustedes no saben que este programa hace tres días hace tres días hace tres días hace tres días salió un vídeo de binding of isaac obsesión binding of isaac para que también se puedan meter al canal y dejar sus comentarios y también en este programa déjenos sus comentarios si está de acuerdo si no está de acuerdo esto es un programa que tiene una línea editorial súper específica nosotros no pretendemos que ser objetivos solamente pretendemos contar las noticias con nuestro tono con nuestra voz y esperemos que también ustedes por supuesto las disfruten estén o no estén de acuerdo con nosotros porque nosotros lo entendemos discútenlo en los comentarios discútenlos tal cual y este programa normalmente duró una hora pero este programa duró casi dos horas porque era una semana demasiado 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 cargada fue imposible resumirla más pero para que sepa que este programa suele durar normalmente una sola hora en las semanas común y corriente así que se despide su host pollo estoy aquí con simon chin se despide simoncho hasta luego cuídense y el mono editor que fuma que hoy día fumó y editó muchísimo chau chau muchas gracias like subscribe comenten y Gracias por ver el video.